En Mentiras Verdaderas Conoceremos más de la biografía y trayectoria de una de las periodistas más creíbles de la televisión chilena ¿Qué hay tras su risa contagiosa, su afán por ser un antirrostro y su fuerte independencia? Por primera vez en nuestro programa Montserrat Álvarez Y además, la historia de una Argentina con corazón chileno Del modelaje pasó a la conducción Y hoy es uno de los rostros del llamado Estelar del Pueblo Conoceremos la verdadera historia y sin farándula De una joven que dejó sus tierras por un sueño Vanessa Borghi Mentiras Verdaderas Son las 10 de la noche con 31 minutos Completamente en vivo y en directo Arranca la semana de Mentiras Verdaderas Hace calor en Santiago de Chile Así que intentaremos refrescarlo con una buena conversa Lectora de noticias, mujer de radio Ella hace uno de mis programas de radio favoritos Yo como hombre de radio, algo tendré que decir al respecto ¿En serio? En algo se valorará mi opinión Digo yo, Montse ¿Escuchaste a Río Revuelto? Yo soy fan de Río Revuelto Tres mujeres Que cuando uno pasa en el Zapping dice A ver, ¿de qué están chachareando? Porque en la radio se produce esta cosa mega bollerista A ver, ¿de qué se está hablando acá? Y de repente la opinión filosa La reflexión profunda O la confesión vergonzosa Sí, sí, sí No, se pasan cosas en ese programa Le mandamos un saludo a las dos chiquillas A las chiquillas A la Andrea y a la Natalia Natalia del Campo y a Andrea Moleto Así es Oye, Montse Considerada por muchos como la antirrostro Una mujer algo psicosomática En eso compartimos No sé, psicosomática o de plano hipocondriaca ¿Y quién te dijo? Son fenómenos distintos Vamos a ver una nota que nos documenta Cerca del lado B No te puedo creer De la mujer de las noticias Montse Álvarez Grandes hitos también en tu reporteo En fin, salidas a terreno Vamos a hablar de eso y mucho más Pongan atención Es una de las periodistas más creíbles De la televisión chilena Con más de 20 años de trayectoria Montserrat Álvarez Es querida por la audiencia Y destacada por su trabajo en las noticias Esta periodista de 48 años Inició su carrera en el programa Teleduc De Caral 13 Tras dos años de trabajo en esa estación Emigró al ya legendario Canal 2 Rock and Pop Ahí estuvo Tras caleta de pecadores Nadie es perfecto Y juego de villanos Pero su carrera se consolidó En la señal pública El año 2001 Arribó a TVN Y fue parte del departamento de prensa Y participó en programas Como Estado Nacional Y esto no tiene nombre Tras nueve años de carrera en TVN El 2011 decidió firmar contrato Con Canal 13 Allí estuvo un protagonista Junto a Constanza Santamaría Y Carola Urrejola Y en 2012 se hizo cargo Del noticiero central Tele 13 Junto a Ramón Ulloa Pero el 2014 volvió a madrugar Y hoy con el estilo Que la caracteriza Alegre y cercana La podemos ver Todas las mañanas En Tele 13 AM Junto a su pareja televisiva Polo Ramírez Esta noche Por primera vez En Mentiras Verdaderas Conoceremos los detalles De la biografía De Montserrat Álvarez Sus ganas de ser alcaldesa Y toda su trayectoria Que la han convertido En una de las periodistas Más emblemáticas De la pantalla chica Oye, atentos con ese dato Que decía la nota Por primera vez Está en este programa Bueno, no me hayan invitado antes Ah, ¿cómo no te hayan invitado? No te hayan invitado ¿Dónde no me hayan invitado? Pero yo inflé con bombinas Y eso me la repasaste ¿Por qué veas? ¿Por qué veas? No me hayan invitado Pero creo que no me hayan invitado Oye, Moncio Hoy día yo quiero conocer Tu historia de vida Porque muchas veces Uno ve a la mujer de las noticias Seria Entrevistando a los políticos Desenmascarando a veces Casos súper truculentos Lo que se hacía En esto no tiene nombre Era súper interesante, ¿no? Era una época Donde la sociedad Todavía no tenía Ese espíritu tan fiscalizador Que tiene hoy Frente a las instituciones Frente a las empresas Imagino que en aquella época Ya vamos a hablar de eso El gallito era súper heavy Con los auspiciadores Con las marcas Para entrar a fondo En torno a temas Que eran pulsantes Delicados Sí, pero fue súper interesante Porque por esa misma razón Se pudieron hacer muchas cosas En ese sentido Yo reconozco harto La valentía que tuvo TVN en ese minuto De finalmente investigar Marcas que eran Que efectivamente eran auspiciadores Y convengamos Meterse donde nadie se atreve En un medio de comunicación Muchas veces Sí, absolutamente Y ahí hubo una Yo por eso digo que yo Valoro harto Porque cuando la investigación Era sólida Cuando había un montón De respaldo Y todo Recibíamos apoyo En ese minuto Del director ejecutivo Del director de prensa Y íbamos adelante Y yo creo que El Estado no tiene nombre Como que inauguró Un tipo de periodismo De investigación Y denuncia Que hoy día Ya es parte De toda la televisión Claro Todo lo hacemos Se hace en los matinales Se instaló Se instaló Y yo creo que El teléfono No paró De sonar Los mails Digamos Cabezas a punto De ser cortadas Etcétera No, yo creo que El que tuvo más consecuencias Fue el de las becas Valets Porque en el fondo Ahí Yo creo que Lo que fue Y ahí Yo quiero decir Que estos son programas Que se De una investigación Increíble En ese minuto Fue Claudio Villavicencio Quien encabezó La investigación Y Ese reportaje De alguna manera Desenmascaró Una especie Como de contubernio Entre el UNIAC Y las becas Valets Que finalmente Terminaron con Una suerte de fraude De entre 5 mil Y 8 mil millones De pesos De loco Entonces Becaban a un señor En Programador En computación En el pueblito De no sé dónde Le daban un diploma UNIAC Cobraba al Estado Por esa beca Valets Un millón y medio Al año Y el señor Le iba con un diploma Y nunca había visto Un computador Entonces Eso Desarmó Un pinglado Como se dice Que funcionaba Y que era muy millonario Para estas instituciones De educación Y que finalmente Con esto se acabó Y se fue el rector Y todo Claro Una maquinita bien asistada Oye Monse Pero yo te prometí Y le prometí A la gente en casa Que hoy día Queremos conocer Más allá De la mujer De la noticia Te queremos desnudar Estamos hablando De modo del sentido figurado Pura metáfora Pura metáfora ¿Cómo haré cuando chica? ¿Es cierta Esta historia de que era Y bien desordenada? De partida De partida De partida Era súper gorda Ya Tenía anteojos Ya Y usaba parche ¿Cómo? A lo Pablo Voy a comprar ¿Cómo haré cuando chica? ¿Cómo haré cuando chica? Y la... Ya en cualquier momento Te aparece el meme De Montserrat Con un parche truche Y un brunito al lado ¿Ah? Te las dejo ahí Entonces mucho tiempo Yo fui así Era muy gordita Pero siempre súper habladora Y lorito y todo Pero con anteojos parche Y ahí mi mamá Tipo a los 11 años Dijo Aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Entonces me puso a dieta Ya Y me puso lente de contacto O sea Fue un Un fashion emergence No, pero un fashion emergence Pero igual yo le agradezco a mi madre Porque muy visionaria ella Dijo No, aquí antes que llegue A la adolescencia Intervenimos Perfecto Para evitar problemas mayores Digamos Contigo misma Sí, obvio Pero yo me sigo sintiendo Muchas veces La gorda con anteojos parche Eso No, pero eso es una cosa interior Ya Me sigo sintiendo Me refiero a que la seguridad En uno mismo También está compartida Con esa Si uno sabe Que uno también conserva Los ojos interiores De ese niño Que es más inseguro Claro Mira, Kijé ¿Y cómo lograste Tratar esa situación? Digo En el foro más interno Bueno, yo creo que sé Que tengo a esa niña También dentro mío Y eso me hace ser Yo creo que ser Una buena persona También Que tiene contacto Que soy sensible Como a la debilidad Del otro Eso yo soy así También Te podés poner fácilmente En el lugar Sí, creo que No quiero aparecer Así como pedante Pero creo que No, pero yo creo que la empatía Se tiene o no se tiene Sí, como que a mí Me resulta natural Y soy de una intensidad Bastante grande Sufro harto también Con mi sufrimiento Con los sufrimientos Del otro Entonces tiene esas dos caras Yo creo que de verdad Soy empática Y a veces soy exagerada Pero como a qué nivel Exagerada Sufro como me dice Un amigo mío Monse, ¿puedes no tener Diez estados de ánimo En el día, por favor? Ah, sí Un poco Pero como de la intensidad De la alegría Ay, no puede ser esto No sé qué Soy intensa Qué gente Pero espérate Y este rollo De querer ir desordenada Cuando es chica ¿Cómo se entiende Con la figura de Me decía Una monse con parche Gordita Da la sensación Porque era la gordita simpática No era la gordita piola No, era gordita simpática Pero simpática Como abasalladora Sí, un poco Una palatalla Una palatalla Siempre he hablado fuerte ¿Mafiosa? Como que tenía Tu bandilla No, la profesora Me dijo que yo era Un líder negativo Obvio Qué buen concepto Líder negativo Con eso te matan ¿No? Con eso te matan en el colegio Me matan Pero en el fondo igual Para uno es como cool El chico mala La chica mala Y yo cuando salí del colegio Me dieron un premio Pero no podían darme El mejor teresiana Yo era de las teresianas ¿Ya? Porque en el fondo Ya en cuarto medio Yo no era católica Estaba condicional Pero era súper buena alumna Pero participaban En el colegio Hacían millones de cosas Hice el bingo Para comprar el micrófono El equipo Entonces me dieron Como un premio especial ¿Como se inventó? Sí Estaba ahí fuera de categoría Ah, porque está esta contradicción De que por un lado Participa en todo Está camiseteada Pero se porta pésimo Y no era el modelo Y no era el modelo De teresiana Con lo que todo ello Implicaba y exigía Pero anotaciones ¿Por qué? ¿Qué cosas vandálicas Se hicieron en esa época? Porque me escapé Por la... Porque yo era súper buena alumna Y me escapé por la bandereta Y atravesamos la bandereta Mi colegio quedaban En Carlos Antunes Con Pedro Alías Y justo pasa la directora En su citroneta Oh, la mala Entonces tú Brincando Con la mano Sí, claro Y me acuerdo que me retaron mucho Porque yo era buena alumna Y me escapé con una compañera Que no era tan buena alumna Líder negativa Entonces líder negativa Eso para un director Para un inspector Es una fórmula explosiva Que si hay buena alumna Buenas notas Pero que te portís mal ¿Cómo manejáis? Exactamente Entonces yo creo que Eso les costaba Pero también es un lugar Que yo me... Que me supieron acoger Y entender en lo que yo era también Y que me dejaron como Desarrollarme en todo eso Sí, me acuerdo que De castigo Además de buen humor condicional Tuve que hacer una disertación Sobre el tema que yo quisiera Ya Hice una disertación Es que en ese tema Sobre la New Wave en Chile Ah, muy cool Super cool Los cómics Y cosas que tenía y todo Que tienen que notar ¿Y el curso? ¿Cómo reaccionaba? No, mi curso Yo creo que No sé Con qué cara me miraba La New Wave en Chile Pero yo también conducía Como lo... ¿Todas se acuerdan? Como en el viaje a estudio Ya El colegio mujeres Viaje a estudio barato Si era en otra época Nosotros nos fuimos todas Las... Éramos 40, 45 A la casa de una amiga En Villarrica Perfecto Dormía más Y en la noche Hacía The Monsies Club Entonces conducía así como... Fue un poco así como paya Para, ¿cómo? ¿Una fase de stand-up? Un stand-up, sí No Como que entraba en un trance Ahora me muero a hacerle vergüenza Fuiste pionera del stand-up en Chile No lo hayas visto de esa manera Valdebenito Natalia Uno alpargata Te voy a nombrar que dirijas mi carrera ¿Viste? Siempre hay un comunicado Pero no hay que escribir ahí, ¿eh? Exactamente Entonces tú te parabas ahí frente al micrófono En medio pijama party, ¿eso? Totalmente ¿Y tú? ¿Pero qué discurso? ¿Contabas chistes? ¿Contabas historias? No, te estaba a hablar como porque le echaba tallas a una Hablaba del colegio ¿Bulling? Después, obvio Mira, nunca lo había pensado ¿Y te hacía ahí auto-bullying a ti? Obvio Porque el stand-up parte de ahí No, me río de mí mismo Y después disparo a todos lados Claro Y todas se reían de mí porque Yo era un poco insoportable Por cierto, que preguntaba 10 veces en clase Me sentaba siempre en primera fila Y participaba en Era un poco insoportable también Y aquí pilinola Oye, quiero saber ¿Por qué te fuiste a estudiar historia? Todos te conocemos como periodista Pero tú querías ser historiadora ¿Estudiaste historia? Nunca en la vida se me pasó por la cabeza ser periodista Te lo juro Nunca se me ocurrió Yo siempre me gustó la historia Dije, voy a estudiar historia Voy a estudiar historia ¿Te vas a ser profe? Licenciatura, como investigación Ya Ah, encerrar los libros, la biblioteca Sí, sí, yo pasé muchos días en el Archivo Nacional Leyendo cartas Del... De videoportales Más o menos de videoportales Me iba a tomar después una leche con lujo Como al Ban Nacional sola Y después seguía leyendo documentos Y de repente Me empecé a deprimir Ah, mira A deprimir, a deprimir, a deprimir Pero es depresión en serio No, no, en serio Pero es como una cuestión Como... Como leía, leía Estaba... Y dije ya Voy a optar a carreras paralelas Crisis vocacional a la vena Pero ni siquiera es como que... Fue como una cosa que yo no la hice consciente Como que empecé como a arrastrar el punto Me cambié a periodismo Y te lo juro que era la primera clase Y como que... ¡Pah! Me volvió el alma al cuerpo Me volví a ser yo Por lo que estamos hablando Hay muchísimo más hiperkinética Sí Estar encerrada en la biblioteca Te iba a secar A mí me gusta trabajar con gente Si lo que más me interesa Es conversar en la mañana Con mis compañeros Pelar lo que pasó anoche Sin gente Amo, todavía amo Y lo echo de menos Encerrarme un día entero a leer Para preparar un programa político Por ejemplo Eso me encanta Y de verdad me alimenta el espíritu Así poder encerrarte a leer Pero me fascina Y es vital para mí la reunión Y reírme Y pensar cosas con el resto Eso es importante ¿Cuál fue tu primera pega en televisión? ¿Cómo llegaste a la tele? Yo era estudiante de periodismo Del primer año Hicieron como un casting ¿En la católica? Sí ¿Y ahí compañerita ya de la Consuelo Saber? Es que yo como venía de historia Tomé cursos con... Tenía uno por aquí, otro Entonces en unos cursos Era compañera de la Consuelo Otros con... Estaba adelantada de uno Atrasada de otro Claro, claro Entonces ahí Hicieron un casting Entre todos los estudiantes Para ir a Teleduc ¿Teleduc? ¿Tú sabes lo que es Teleduc? Pues digo no Yo cuando yo era pendejo Veía Teleduc Y yo me educaba con Teleduc Y yo estaba ahí Roberto Poblete, ¿no? Sí Era uno de los actores Roberto Poblete Era como uno de los conductores Exacto Entonces y ahí quedamos Era como la primera intermed Teleduc Para los más jóvenes Porque era educación a distancia Donde te mandaban el libro para la casa Veía ahí el capítulo por la tele Y aprendí ahí Ah, vamos a la página 45 Exactamente Esto era como internet Y fue una misión súper bonita Que cumplió también en regiones Que llegaban los cuadernos de estudio A Teleduc Fue muy choro ese proyecto Duró harto tiempo Y yo creo que muchos de nosotros Sin contratar el curso Como con libro Veíamos los programas De educación cívica Y íbamos a ser seis jóvenes periodistas Como explicando la democracia Y ahí Qué pretencioso No, era súper bueno Pero está bueno Ahora que quieren clase de educación cívica De nuevo Pongan el programa de Teleduc Que vuelva Y ahí Hicieron una prueba de cámara Entre muchos estudiantes Y yo quedé Y ahí empecé a trabajar en la tele Y no paré Ahí seguí siempre en el 13 Hice la práctica Y me quedé trabajando Tres, cuatro años Después Pero esto es un buen dato Porque todos te reconocemos Así como a De A primera vista Por Rock and Pop Y de ahí empieza El salto a los canales grandes Pero partiste en el 13 Partí en el 13 Y por eso cuando yo volví Hace seis años Me encontré con un montón De gente que me conocía Haciendo la práctica Y súper cariñosos La verdad Es que el ambiente del 13 Es un súper buen ambiente de trabajo Es súper rico Y ahí después Trabajé un tiempo Como en En nueva imagen Hice cine video Ya Hice ahí como Hice también lo que uno siempre Como video institucional Y todo eso Y después ahí Me fui a la Rock and Pop ¿Cómo fue la etapa Rock and Pop? Que me imagino Fue súper formativa Te dio a conocer Hicieron programas Relevantes Hasta el día de hoy Uno se acuerda Sí Para mí bueno Fue todo Toda la escuela que yo tuve Porque yo creo que la televisión De verdad Se aprende cuando uno Tiene pocos medios Cuando tú tienes que hacer Muchas de las etapas Que implican un programa Menos es más Totalmente Ahí aprendes Circo Pobre Nosotros éramos Circo Pobre Pero fue demasiado entretenido Llamai al invitado Lo recibí Edita Al principio había otra editora Después la editora Se fue O pasó un cargo superior Que yo de editora Y de conductora Y de productora Con todo el equipo De gente que hoy día Son periodistas Todas buenísimas Es decir Todo ese equipo De producción periodística Se transformó En grandes periodistas Y después entró La Andrea Moleto Que yo trabajo hoy día Con ella en la radio Pero ahí yo me acuerdo Un día Si me acuerdo Un día La Andrea que es editora Del clínico hoy no Es la editora del clínico De hecho Me acuerdo como Un día que fue como El reflejo De lo que yo hacía Ya estábamos Estaba yo con Pablo Y Llanes Ya Escribiendo El radioteatro Que hacíamos Pacalete de pecadores Ah bueno Entonces yo le decía Una idea Ya Vamos a hablar De la separación El divorcio Ya entonces empezamos Y él escribía Y yo le igual Quizás él no lo reconoce Pero yo le aportaba Harto a su texto Mira O sea No solo la primera Monologuista Sino que además Guionista No El fondo Guionista Ay se me ha estado Flores Si te pasaste Guionista Radio teatro Slash Podrías una teleserie No pero él Escribía la parte buena Yo le decía Le daba una idea Le decía No no me tinca esto Y todo Yo estaba como al lado de él Y lo tenía que escribir Rajado Porque después había que Bajar con ese radioteatro A grabarlo con unos actores Que teníamos un estudio Chiquitito Y yo me acuerdo Ese día Yo era la que dirigía La grabación del radioteatro Esa onda Entonces decía No pero es que eso Dilo de otra manera Dice trabajo de teatro Productora Editora Me acuerdo ese día Bajando Que queríamos hacer Como una Típica Cámara callejera Pero como con un recorte De una televisión Ya Entonces me acuerdo Que bajando Por Chucre Manzú Rajá Me acuerdo hasta La ropa con que iba Te lo juro Rajá porque Los de que hacían la gráfica Estaban una cuadra más abajo En Bellavista Entonces tenía que ir a dejarle Esa cosita Para que hicieran la gráfica Después subir de nuevo Pero eso Me hizo aprender Un montón de parte del proceso Y de cómo se hacen las cosas Finalmente ¿De qué iba Caleta Pecadores? Para los que no recuerdan Caleta Pecadores Era lo que se conoce Como un talk show Es como Me separé Tuve anorexia Pero nosotros éramos Temas difíciles Y nos buscábamos Es decir Era un programa De una hora Con cuatro mujeres Niñas Y tratábamos de hacer Como una mezcla etaria Socioeconómica Para que fuera diverso Y cuatro personas Que tú conversabas Y era súper bonito Lo que pasaba Porque eran aquí Cuatro personas Que entre ellas Finalmente terminaban Compartiendo Su experiencia De este sufrimiento De qué cosas Le habían resultado O no Cuántas veces Habían recaído Entonces finalmente Lo que se daba Entre las invitadas Era lo que más aporte Era Y uno se metía Entonces de repente Tú Te vives para atrás Y dejabas Que ellas continuaran El programa Eso era lo más bonito Cuando de repente Empezaban a hablar Entre ellas Y esa es como La función que uno tiene Aquí pasó Y aquí yo cumplí mi rol Y mientras la conversación Se ve Entre ellas Era más Era más contundente Encontraba yo Cuando se abre el juego Sí, totalmente Y ahí hicimos programa Es decir Yo creo que De las primeras veces Que se hizo un programa De transformistas En Chile Fue Caleta de pecadores Y ese fue el único programa Que grabamos Difereto Porque empezamos El programa Con cuatro hombres Contando Que ellos se dedicaban A esto Su vida Cuánto le había costado Cuánto habían sufrido No sé qué Y ahí Ese bloque Lo grabamos Y después ellos cuatro Se fueron Y se transformaron Y llegaron A los mismos cuatro puestos Mujeres Guapísimas Así Uno vestido De haba Pluma Y todo Y después con esos peinados Igual hablábamos en serio Entonces era muy divertido Y seguían hablando De su vida Y ese programa Fue súper como hito Porque recién Se estaba abriendo La televisión en Chile Como a esos temas Entonces Pero ahí mi nana Me dice Tanto, tanto Estudiar moncita Para dedicarse A puras cochinadas Lo decías Por tu carrera No, porque No podía creer Que yo hablara De Eran los prejuicios De aquella época De transformistas De homosexuales Mi nana Que me crió Y que en paz descanse Me decía No podía entender Estos temas Que yo hablaba Después de haber estudiado tanto Porque claro El chile de otra época Que lo miraba de esa forma O sea Se están discutiendo En ese programa Puras cochinadas Antivalóricas Mi nana me decía Están hablando Puras cochinadas Y yo le decía Pero Laura Es importante Antes que eso se más se sepa Y yo no quería saber No quería saber No quería saber ¿Cuántos años Estuviste en Rocampo? Los años que duró Que no sé ¿Cuántos fueron? Como cuatro ¿Tú fundaste el canal Hasta que cerraron La cortina? Hasta que lo cerraron Cuando lo cerraron Yo estaba con Postnatal Entonces Pero fueron Pocos años Pues si fueron cuatro O cinco años Fue un golpe muy duro Quedarse sin la pega Entendiendo que Venía la O sea Acabais de ser mamá Y todo lo que explicaba No porque justo Yo estaba Cuando yo estaba Con postnatal Ella Empecé a conversar Con TVN Y ya había Acordado irme a TVN O sea Estaba ahí la grúa lista Estaba lista Estaba lista la grúa Oye En TVN Estuviste hartos años Diez años Eso te iba a decir Casi una década Una década En TVN ¿Cuáles fueron Para ti Los grandes hitos En tu desarrollo Como periodista? A ver Yo creo que A mí Para mí fue como Muy satisfactorio Hacer Estado Nacional Ese fue un programa Político Que en el fondo Fue un encargo Que nos hicieron A un equipo Donde también Volvimos un poco A la roca Donde lo inventamos Entre tres personas Nos inventamos Desde el nombre Desde la selección De los panelistas Que fueron como quizás Los más emblemáticos Las notas De Joel Humaña Y ahí Justamente Joel Humaña Y me acuerdo Mucho así como Conversando con mi amigo Digo Ya pero como le damos Como un tinte distinto A ese programa Y un amigo me dice Ya pero Rastrea que periodista Han hecho cosas Horas nuevas Y ahí me acuerdo Que vi lo de Joel Humaña Y lo contacté Y me mostró Un CV En aquella época Y se lo fui a presentar Al director de prensa Que era Jorge Cabeza Y le tincaba Le encantó Y por eso llegaron Entonces tenía eso Estado Nacional Que fue un programa Que con Pancho Poblete El director Cristian Díaz Que ahora trabaja En Canal 13 Y yo lo hicimos Muy entre nosotros Y eso es muy rico Cuando uno Igual pelea ahí Porque nunca te dejan Hacerlo como uno quisiera Por supuesto Pero también lo sientes Más tuyo Que cualquier otro programa ¿Te leemos? Bueno Ya Te quiero preguntar Ya que Estado Nacional Se parecía A lo que se hacía En Televisión Los domingos de la noche Con Tolerancia Cero Exacto ¿Qué te parecía Lo que pasaba Al otro lado? Es decir El programa similar De la discusión Coyuntural Política De los temas País Pero Al otro lado Entre puros hombres Con Tolerancia Cero Sí, claro Pero hablemos Del Tolerancia Cero De la noche Porque el de la mañana Es demasiado antiguo ¿No es cierto? Sí A ver A mí me pasa que El que todos recordamos A mí me encanta Yo Yo veo súper poca tele Y lo digo a mi pesar Porque debiera haber más Para mí era un poco religioso Ver Tolerancia Cero Que el domingo en la noche Era como cuando Antes de domicilio conocido Con la Ay Pues cómo se va La periodista La que trabajaba con Villegas Ay perdona En este minuto No puede ser No puede ser Es el lapsus Ya Yo me acuerdo Me acuerdo del programa Ya Entonces como que El domingo en la noche El ritual El ritual De ver Un programa político Es Para mí Era como muy importante Y Tolerancia Cero Yo siempre decía Que era un programa de radio Porque yo lo veía Con los ojos cerrados Porque era escuchar No había nada que mirar Estaba acostada en la cama Con los ojos cerrados Pero Y para mí fue súper Mucho tiempo Fue muy importante Yo creo que Hizo Aporte En el sentido De que Legitimó la opinión En política ¿Era un programa machista? Te lo pregunto Pero era súper machista Y me acuerdo cuando Una vez Te pregunto que alguna vez Lo dijiste Es que totalmente Me acuerdo una vez Cuando entrevistaron a la Karen Doyen Baile Siendo la mujer de Marco Enrique En esa calidad Como de jifa de campaña O de Es que eran Es que eran Especies de barriquillo Que se De llega O era puntúo O era una especie Como de seductor Como descolocado Con una mujer Como que entre Que le quería coquetear Echar una talla Media coquetona Entonces O trataban pésimo A las mujeres O le coqueteaban Pero no existía Un trato como De igual Y igual Y nunca lograron Poner como Una panelista Mujer Que le hiciera El peso Pero O sea Lo hicieron en una etapa Ya muy terminal Recordemos Si Absolutamente terminal Y también con un Entonces yo creo que Mónica González Si Eso 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 fue Yo creo que Se ponía una mujer Al frente De este panel Y Opción uno O le seducían O la seducían O la mata O la acribillaban La acribillaban Pero en función de qué Pero Subestimando su inteligencia Ahí está el problema Así es Y A mí Obviamente Que Al pasar De los años Me empezó a dar Un poquitito más de rabia Que tolerancia cero No Muchas veces Con este estilo Como Yo prefería Cuando estaban sin invitados Muchas veces Que ahí podían hacer El análisis Hablar largo Sin problema Pero esa mezcla Entre pregunta Análisis Creo que Como formato televisivo Es complicada El rollo de la pregunta larga Al final La pregunta Es que En el fondo Ellos quieren decir su análisis Y además preguntar Entonces Pero Igual yo creo que Es un aporte Igual yo encuentro Que se echa de menos Igual encuentro Que me daba risa Todo el mundo Que dice Los guatones Machista Tolerancia cero Pero todos lo veíamos Entonces yo Los quiero igual Yo creo que Hay nostalgia igual De ellos En el fondo Y uno Y uno se enojaba Con ellos Porque veías el programa Y porque peleabas Con ellos Porque peleabas Porque no estabas de acuerdo Y eso es que Un programa funciona ¿Te costó tomar La decisión De salir de TN? Nada Y todo Nada Diez años O tú ya estabas Y lista Estaba lista En la Le hace Ya quiero Cambiar de aire Quiero ponerme a prueba Súper lista Y súper también Agradecida Y súper No Me fui como Sin quedar Con deuda Como que Fui en un momento Donde ya llevaba Cinco años En Estado Nacional Donde llevaba Cinco años Trabajando los fines Semanas En el noticiero Lo que sí Yo sabía Que era un costo Que iba a tener Era no hacer programa E irme a un noticiero De todas las semanas Pero también Era lo que quería hacer Entonces fue súper Fácil El tránsito Y fue como Sin heridas Yo creo que El fondo igual TN Quisieron que yo me quedara Y todo Pero fue Fue bien hecho También Una decisión familiar Me imagino Por el rollo De los fines de semana Sí Igual una mezcla Porque en el fondo Yo el hecho De trabajar los fines de semana Tenía una cosa Muy terrible Pero también era práctico En el sentido que Yo estuve Fui una madre Y estuve presente En la vida Como cotidiana De mis hijos En la mañana El desayuno La vuelta al colegio Eso no le pasa a todas las periodistas Entonces claro El costo era que yo No podía irme Ni un fin de semana A jugar a Santiago Y eso era un poco Ahora El osado en la noche Una fiesta Siempre A las 12 Ya me tenía que tomar El último pisco sour Y porque me tenía que levantar A las 8 de la mañana A ser estado nacional Entonces era Pero tuvo esos costos Pero tuvo también Esos beneficios De que yo siento Que tuve Bastante tiempo Disponible Da la sensación Que es el central El noticiero más importante El más influyente El que tiene todo Un rictus Tú lograste llegar A esa instancia Pero parece que no te gustó mucho Es porque No la buscaste Porque te gustaban Espacios En otros horarios O porque Simplemente no va contigo Que bueno Eso que dijiste Como del rictus Claro Tiene como una especie Como de 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 aspecto ceremonioso Que no Que no No siempre me acomoda Porque convengamos que La misma periodista Que tú le has visto En la noticia A las 2 de la tarde Relajada Echando la talla El notero está En la cuestión Con unas empanadas Todo como simpático Y en la noche Esa misma periodista Está pero Así como que Además eso que tiene Como que el traje estirado En la mañana Ya me los tiro un poco Pero después se me olvida Si se arrugó Pero hay mucha exigencia En la noche Como para No es una exigencia Que la gente Se tiene que ver Guapa Impecable No, no te dice nada Pero con la presión Del horario esteral Es suficiente Ya Es decir uno Lo percibe Está en el aire El rating Y en el fondo Los canales Tienen mucho apostado En el noticiero central A pesar de que Los noticieros de la mañana Somos bastante rentables Pero hay mucha Gente trabajando Para eso Mucha expectativa Puesta ahí Mucho juego Que también hacen Que sea un noticiero Muy exigido Claro En ese sentido Que tiene todos los ojos arriba El set más grande El equipo más grande No, porque en Canal 13 Tenemos un set Y lo repartimos entre todos Ah, qué bueno No, sí Y de hecho Es como más chico que este Está súper bueno tu set Es lo que hay Es lo que hay Está buenísimo Encuentro yo Pero cuando te ofrecieron El central ¿Qué te dio la guata? Una mezcla Obviamente que me dio Orgullo Que me sentí Reconocida En mi trabajo Pero también De inmediato Me angustié Porque yo sabía Que era un horario Que yo no me lo iba A bancar muy bien Es decir Mamá En ese minuto De niño Entre 10 y 13 años O no 8 y 13 años Desaparecer de la casa A las 5 de la tarde Y no verlo Hasta el día siguiente Upa En la mañana Cuando a la hora Que los niños Es más que la hora Que los niños Te conversen Yo les iba a buscar Al colegio Y así va a ir el auto Niños ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? Y vienen así Nadie quiere hablar Nadie quiere hablar En cambio Cuando sentáis a comer En la noche Y no andáis Diciéndole ¿Cómo te fue? Claro Te cuentan más cosas Te relajáis Oye, hoy día Me pasó esto Claro Entonces eso Y eso a mí me hizo crisis Estando en la noticidad Heavy Heavy Llegaba en las 7 de la tarde Y empezaba como a oscurecerse Y a mí me empezaba A bajar una pena Una pena Una pena Y así está la hora Y yo tengo que estar en mi casa ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y te lo juro Que me daba Esa hora A la hora del crepúsculo Me daba mucha pena Y yo creo que eso me pasó también Como que no Y también hay una cosa de formato A mí me gusta mucho el noticiero Nosotros en la mañana Hacemos noticieros sin pronter Estamos siempre entrevistando Pronter le hace el texito que corre En el fondo Tú todo lo que vas hablando Lo vas leyendo Por lo tanto no hay ni improvisación Ni reflexión Ni análisis Claro Tú repites Igual hoy día es mucho más flexible A los mismos conductores De un central también Hoy día uno les pide más relajo Y así lo hacen Yo creo que si Antes no sé Si uno ve a Javier Miranda Y lo compara con mis compañeros Ramón Ulloa y Connie Santamaría Son muy distintos De partida Son periodistas Y son los que van a terreno En las principales coberturas Ahí donde las papas queman Obvio Entonces eso es lo que les da legitimidad Para estar en donde están Pero la verdad es que a mí me costó renunciar Pero de verdad fui como Sincera conmigo misma Ah, ¿tú renunciaste? A la mañana Al central ¿Al central? Sí Ah, pero eso es heavy igual Porque da la sensación Y vuelvo a mi análisis inicial Que el que llega ahí No se quiere mover de ahí Es que a mí no Yo sabía Bueno, yo siempre No estando ahí Sabía que en algún momento Me iba a pasar Y no tenía muchas ganas Que me pasara De hecho cuando me lo ofrecieron Pregunté si podía decir que no Y me dijeron no No podía decir que no Mira Y yo siempre eso lo describí Como la jaula de oro La jaula de oro Hashtag la jaula ¿Por qué la jaula de oro? Porque es como que Quieres estar ahí Es como lucido Pero es una jaula ¿Codiciado? Pero es una jaula ¿Está encerrado? Un poco encerrado En el sentido que es un noticiero Que es más rígido No te da tanto espacio En el estudio Sí te da alas Para usarlo de la jaula Para ir a reportear Y para ir a cosas interesantes Mucho más que antes además ¿Tiene beneficios? ¿Cuenta un rostro del central? Lo que pasa es que yo creo que Todos nosotros Los conductores de noticiero Nos gusta ir a terreno Y nos mandan a cobertura Y a mí el año que pasó Fui a un montón de partes Que fueron muy entretenidas Y uno vuelve a contactarse Como con la esencia de la profesión Uno se contacta Con la esencia de la profesión Mientras estás ahí Grabando Mientras está No sé El terremoto en Iquique Y no durmiendo en la noche Y eso es muy importante Pero obviamente Cuando tú eres Conductor del central Eres el De alguna manera Eres la primera opción Para las Para las Coberturas más importantes Y tienes Harta pega también Mis compañeros Tienen mucha pega también Y salir de ahí Se pierden esos Comillas Beneficios No es que uno no los tenga De la primera línea Periodística Claro Pero hay que saber De qué tiempo Dejar preguntas y comentarios Salamón Oye volviste a la mañana Volviste además con Polo Ramírez Buena dupla El galán El galán Hoy día lo vi con una foto Que había subido Kika Silva Ya Estaban como en la playa Y salía así como Seño fruncido Lento oscuro Había el nivel de taquillón Este chiquillo cabe Es más galán Porque yo me acuerdo Haber visto en Polo Ramírez Como en el 13C Hablando Con La belleza de pensar Deminencias intelectuales Con un pelo afro Así No sé si afro Pero bueno Había algo Era Había Un poco Jackson 5 Había un Jackson 5 Un Germaine Exacto 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 Y claro Hoy día Polo está desatado Si No Es que los hombres Son muy frescos Así de simple Porque tienen esa Gran Suerte De ponerse más buen mozos Cuando se van poniendo más viejos Eso me da demasiada rabia ¿No es cierto chiquilla? Es cuanto es súper injusto Yo te lo he contado Una incidencia Que los vejetes canosos Se ponen guapos Pero mira Mi gran amiga Natalia Valdebenito Me va a retar por esta Pero Es que ya que estamos acá Ya que Nos cruzamos en la radio Porque el Polo está en la duna Yo estoy en la cero La nata va a los viernes Y algo le pasa a la Valdebenito Con Polo Ramírez Como que le viene Como una taquicara Vamos Lo vi Lo vi Me lo encontré en el ascensor Algo pasa Y algo pasa Con Polo Ramírez Y las mujeres Ah Mira viste Pero Polo Ramírez Sabe que genera Esto en Natalia? No se si lo sabe O que Polo está enterándose En este momento Yo creo que se está enterando En este momento Y estoy cometiendo Un grave error O sea Que cuando uno Le tira una Una piedra A Valdebenito De vuelta Viene un camis Que sustito Si Pero es que Polo es Yo creo que es eso Si yo lo conozco Yo lo conozco Desde el colegio No Si Y ya causaba este efecto No El efecto Ramírez Aparte Tengo una amiga Que le gustaba Lo encontraba como guapo Pero no era Lo que es hoy día Esta Porque no es una bomba sexy Hay que decirlo Es como Es como el El galante incudo El galante incudo Es como Es como Es el Déjame ir Porque justamente El quiso estar esta noche El galante incudo No es una verdadera ¿Cómo estás querida Monse? La primera mujer Que veo todas las mañanas La primera mujer A la que le doy un beso No, la segunda en realidad Pero con luz La primera mujer A la que le doy un beso Todas las mañanas Nos conocemos En un horario En el que Uno en realidad Se ve lo bueno Lo malo Lo lindo Lo feo Al despertarse temprano Nos hermana Nos hace unirnos Y Tengo un cariño Monse Enorme Una tremenda admiración Los días que no estás Te he hecho mucho de menos Porque siempre es el El pilar Que ayuda Que uno Se consente de nuevo A que Uno Tome el ritmo De lo que está haciendo Porque tú sabes Que en la mañana A mí por lo menos Me cuesta un poquitito La levantar Y me cuesta un poquito Echar el ritmo Pero mira No quería hacerte Una pregunta Profesional Te quiero hacer una pregunta Más bien personal Te quiero preguntar Por los hombres Quiero saber Monserrat Querida Monse Dos cosas Primero ¿Qué es lo que Te mata en un hombre? Que te vuelve loca Que te seduce en un hombre? Y lo segundo ¿Qué es Lo que te mata Todas las pasiones En un hombre? Un beso grande Chao Hay tanto que aprender De Polo Ramírez Es el tono De voces Es un maestro De la seducción Sí Es lo que pasa Que es varonil Es súper varonil Hay testosterona En esa forma Exactamente Yo creo que eso Y lo que te digo yo Que se lo ha ido Ha tenido la inteligencia De ir Descubriendo eso En el mismo ¿Cómo se ha ido Capitalizando con los años? Se ha ido capitalizando Claro Y ha ido dejando Como dices tú Cada cana Cada ruguita Cada 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 cana Cada ruga ¿Cómo se llama estas de acá? Cada pata de gallo Pata de gallo ¿Se capitalizan Por los Ramírez? Totalmente ¿Qué es lo que te mata De un hombre? ¿Qué es lo que te mata Las pasiones en un hombre? A ver Lo que me gusta De los hombres Ay Todas las minas Decimos lo mismo El sentido del humor Ya Pero en serio No De verdad Es que demasiado Importante O sea Uno que sea Como Bueno para la talla Irónico Sarcástico Rápido Rápido El rápido así Para la talla Eso me Un Verne Núñez Claro El humor Eso Eso me Eso me importa mucho Después físicamente Creo que en la variedad Está el gusto Entonces como que no No es Y en ese sentido ¿Quiénes han sido Tus pololos Parejas ¿Han sido Muy distintos entre sí? ¿O hay un Vanido Un fenotipo Similar? No Distinto Fíjate En la variedad Está el gusto En la variedad Está el gusto En mi ley Y la verdad Que el sentido Del humor Me importa Y me importa La inteligencia Y me importa Un poco La guapura Obviamente Y la preocupación De la guapura ¿Le hace? No Me cargan los hombres Vanidosos ¿Como que El metro sexual No? No No La crema El perfume No Y en eso Soy super desconfiada ¿Como? Es decir Un hombre que Si sospecho Que pasa más de 30 segundos Frente al espejo En la mañana No me gusta Ya Pero ¿Por qué no? No porque no me gusta ¿Y por qué ellas sí Y ellos no? Porque encuentro Si ya No quieren igualdad Ya venlo así como Así en el espejo Haciéndose como así Y todo No Para Me gustan los buenmosos Pero no son tan conscientes De su buenmosura Te tengo otra Ese que va caminando Por la calle Realmente justo Una vitrina Que se convierte Por la caída del suelo En un espejo Y como que se detiene Y se En la vitrina Como del centro comercial Y se detiene Y te duele De la mano Sí Ese tampoco No Prefiero el que va Por la vitrina Y dice Estoy Ese sí Es más normal Oye Estoy cargado Eso es de verdad Y ese me cae bien El otro para la casa Y el otro me dice Estoy pelado Eso me cae mejor No el que pone cara Ni el que se arregla El mechón Eso me da mucho mono O sea Es sexy Ese que pasa Fleta el espejo Oye Estoy hecho Mierda Eso me gusta ¿Qué me pasó? Tal cual Eso se queda Como un solo Los que se le clara Los que se ríen De sí mismo Los que no son Es que la vanidad Me da un poco Eso es todo el hombre El hombre es vanidoso Me lo encuentro No, no No confío tanto En la vanidad Y en la tele Me imagino que está Aipillado con varios Sí, pero no Pero una vanidad Distinta también El fondo no Es que no Es la vanidad Es más bien el ego En la tele No solamente la vanidad Como física Oye, Monse Quiero hacer un recorrido Por algunos de los grandes Hitos que han marcado Tu casal periodístico Y uno de ellos Y que lo vivimos Todos como chilenos Fue la réplica Que fue casi Siete grados ¿No? La del 11 de marzo 11 de marzo Cuando Sebastián Piñera Claro, asume Y ahí empieza todo este rollo Como No, Ayeta Una pelotudez ¿No? Porque era la réplica Del terremoto Que había sucedido Días antes Ahí tenemos imágenes Yo me acuerdo, Monse Me gustaría que me describierais Desde tu posición estratégica El minuto a minuto Pero yo me acuerdo Ahí tu cara Ahí estoy mirándole Manteniendo la calma Sí Yo me acuerdo Presidentes De países donde nunca Se ha vivido un terremoto Los tipos rompiendo Todo protocolo Se paraban Y escapaban Despavoridos Y es que No, la verdad Eso fue terrible Mis compañeros que estaban Ahí en el congreso Me decían Que Cristina Fernández Gritándole a su asesor Te dije que no me trajeras Te dije que no me trajeras En Chile ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? Totalmente Y el príncipe de España Ya Es que estaba pero Y él sí que tenía Que mantener la compostura Pero realmente Lo que pasa es que Si hubiese pasado Algo grave ahí Es irle a Embarradita Para Chile Que se derrumbe Una vida Algo No Fue muy, muy Y entonces nosotros Estábamos en la transmisión Yo me quedé En la transmisión En Santiago Y de repente Empieza este Terremoto Porque había que ser Una réplica Que era terremotesca Y se corta la transmisión Por el movimiento Se corta la transmisión De Valparaíso Entonces ahí tenemos Que yo tengo que empezar A sostenerla Rellenando Y con el movimiento Por el movimiento Lo que pasa es que A mí no me dan demasiado miedo Los temblores Pero estaba todo el rato Mirando para arriba Porque Se mueve todo Se está lleno de luces Y de hecho La parrilla Como se llama En TVN Era más cerca de Más baja Y tú sentías Como así, así, así Entonces yo tenía que hablar Decir Calma, tranquilo Estaba temblando Se cortó No sé qué Pero también tenía que estar Teniente Ahí está Ahí está Muévete la cámara Hagamos como una Una réplica Bueno, podría ser Como un simulacro De No, el director No le gusta No quiere estos juguetes Audiovisuales Lo que ha hecho es que Claro Esas luces además Te van dando la noción De cualquier Micromovimiento Porque cuando están colgando Si hay un Un temblor O un terremoto Esto se menea Pero Y se mueve Y suena todo el estudio Qué bonita esa parte Del estudio La verdad Nunca le había puesto Debería usarla Hacen la entrevista Ahí arriba Una conversión Más íntima Especial Y suena así Con una escalera ¿Por qué no? Tú estabas ahí ¿Te acuerdas Lo que dijiste? ¿Cómo fuiste rellenando En medio del caos? Ahí lo que jugó A mi favor Que yo Para el terremoto Venía De vuelta de vacaciones A Chile Viajando Con mi familia Veníamos con las niñas Y todo En avión De repente Como tres horas Antes de aterrizar En lo que nosotros Creíamos que era Santiago El piloto nos dice Queridos pasajeros Estamos prontos A aterrizar En la ciudad de Miami En Chile Ha habido No puedo olvidar Un movimiento telúrico Por lo tanto El protocolo De American Señala que hay que Regresar Que era más seguro Regresar a Miami ¿Para qué hace El periodista Que sabe Que suena esa alarma Y tiene que correr Saler a su canal Y estar en un avión Llegando a Miami No Es que Lo que pasa Que yo Al principio Dije ya Típico Línea aérea gringa Piloto gringo Exagerado Haber sido un temblor Y volvieron Le bajaste el perfil Eso pensaba Y de repente Se me acerca la zapata Y me dice Usted pediste ¿No es cierto? Sí Talambarrá Y ahí fue súper duro Porque también Me dijo En Concepción Talambarrá Y yo tengo Mucha familia En Concepción Entonces la verdad Es que Fue difícil Y nos demoramos Un rato en llegar a Miami Aterrizamos Y vemos el aeropuerto De Miami Con todas las teles Chile Terremoto Chile Terremoto Chile Y fue Y nosotros nos quedamos Cinco días allá Qué locura Tratando de volver Fue difícil Y después Entonces lo que me pasó A mí Que yo de verdad La gente que sintió El terremoto Y que lo sufrió Estaba muy asustada Entonces Como yo no sentí Físicamente el terremoto La réplica No me dio tanto susto Porque ya no venía De el trauma No sé Mi mamá Mi hermano Todos me decían Que había sido Muy muy fuerte Entonces yo estaba Menos Menos atemorizada Por eso ¿Qué empezó a pasar En ese cambio de mando? Vamos al minuto Un minuto Reconstruyamos Ya hablamos de Cristina Fernández Gritando No quería venir a Chile El príncipe ¿Qué otras reacciones Fuiste captando? ¿Qué hacía Evo Morales? Ay no me acuerdo Vos franzán No me hagas sufrir Pero sí No lo que me acuerdo Es Piñera desesperado Es decir Sebastián Piñera Ya recién presidente Bueno Suspendiendo ese almuerzo En Cerro Castillo Todos los presidentes Tratando de volverse Lo más luego posible A sus países El despliegue de seguridad Y en el fondo También un tema De incomunicación Entre nosotros Que mis compañeros Seguían transmitiendo En Valparaíso Pero no sabían Que no estaban al aire Porque no había Como decirle Y la verdad Que ahí Que se activó Todo Como Bueno igual Tú te acuerdas Que en eso Habían como Antes de empezar La ceremonia Habían instrucciones Súper claras De qué es lo que había Que hacer Y qué no Pero la verdad Es que hubo Yo sé que El príncipe Felice Estaba Aterrado 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 Pero que tenía Tenía ese miedo Pero que estaba Blanco Y que Cristina Fernández Se paró Y eso no salió En la tele Sino que se paró Se fue a la orilla Y empezó A retar a su asesora Esas fueron las dos cosas Como que yo supe Que ellos están Porque hay gente Que le tiene más miedo Que otro No Y está bueno eso Lo de Cristina Porque había ropa tendida Y quiere decir Que hubo una discusión Previa De no quiero ir ¿Qué pasa si tiembla? Exactamente Y si es un terremoto Yo no quiero estar ahí Y le pasa Entonces se la estaba cobrando Se la cobró Yo no sé si esa asesora Continúa en su cargo O no Después de eso Pero la verdad Es que yo creo que Claro Son minutos Igual es bien ridículo A veces el papel Que uno tiene Calma, calma Está temblando Está temblando Pero también Al parecer Después de las opiniones Que yo he recogido Si de verdad Uno mantiene la calma Y da la información Que tienes Que a veces es poca Y la da uno con claridad Igual contribuyes A tomar buenas decisiones En un minuto de crisis Total Es como No salgan escapando Tranquilidad Uno igual puede contribuir a eso Yo pensé que Era medio inútil el rol Que uno jugaba en ese minuto Pero después Recogiendo Muchas veces Lo que te comenta la gente Digo Mira Igual sirve Oye Monse Otro movimiento telúrico Así como dijo El piloto del avión Que te tocó Vivir No en Chile Sino que tenía que ver Con un viaje Que tú estabas diciendo En Bolivia Entiendo ¿No? Si es que había como Un viejo adagio Cada vez que yo salgo Hay un terremoto Entonces cuando yo estaba En TVN Me decían ¿Por qué no salís? ¿Por qué no ha pasado nada? Pégate una vueltita Claro Pégate una vuelta No hay noticias Claro Y ahora Y me pasó también Me pasó por ejemplo Con los 33 Ya Que Me acuerdo que yo Hice el noticiero Un día domingo Hubo un accidente En una mina En el norte Al parecer Habrían mineros atrapados No sé qué Y yo el lunes Me iba de vacaciones Tiene una pequeña noticia En ese minuto Una noticia que fue como Una mina súper chica No sé qué Y me fui el lunes O el martes Cuando esa noticia Empezó a crecer Y me fui como a Europa A un viaje que había Pensé con Con la familia Y todo Y de repente Encuentran Aparece el papelito Y decían ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí? Yo vi esa noticia Entonces la verdad Es que Otra vez Cuando fue el terremoto En Iquique Yo estaba en Bolivia Grabando un reportaje Entonces me llaman Monse Tú estás mucho más cerca Obvio Estás allá al lado Ya me voy Parto a Iquique Era tu revancha Y llegamos Y estaban Los caminos cerrados Porque había Huelga Manifestaciones Contra Evo Morales Porque no íbamos Por tierra Y finalmente Tuvimos que devolvernos Porque el camino Era súper peligroso Porque estaba con Manifestaciones De No me acuerdo Si eran los Los camioneros No sé qué Pero era un problema Interno boliviano Finalmente Logramos irnos A Iquique Pero ya había llegado Algunos de los periodistas A Pero ahí nos quedamos Como cinco días ¿Qué viste? ¿Qué viviste ahí? Ahí la verdad Que igual Te daba susto Porque nosotros Estábamos en un hotel Como en la parte A orilla del mar Donde todo el rato Es decir Qué manera de temblar Temblada, temblada Teníamos que Los que estábamos Del piso cuatro Para abajo Evacuar para abajo Y los otros Tenían que evacuar Para arriba Que ese es como El sistema Después La noche que yo llegué Salimos a reportear Toda la noche Y estábamos caminando Por la costanera Y una réplica Alerta de tsunami Entonces ahí Todo el mundo Evacuando La costanera Obviamente que mis cosas Estaban en el hotel Evacuando Pero además Tenís que grabar Y tenís que Tratar de transmitir Lo que está pasando Informar con todo Y la sirena Con todo lo que explica Pero ahí fue Fue un trabajo La verdad Que valioso Lograr Estar ahí La gente De alto hospicio Que está Sin casa La verdad Que son situaciones Difíciles Igual Y también Tiene esa gracia Como que También te encuentras Con cosas Que son Dentro de la dificultad Cosas simpáticas Me acuerdo Como un montón De gente Que tenían En sus autos Acampando Y tenían Estaban súper preparados Para el terremoto Tenía una especie Como de Me acuerdo De un señor Haciendo huevos fritos Detrás de su camioneta Y le convidaba A la gente Sándwiches de huevos fritos Entonces también Habían cosas Que son Y que pasan En ese tipo De circunstancias Que son Que son bonitas Finalmente Y no dice Somos aperrados Es verdad Sí De todas maneras Poniéndole el hombro En la situación Más al límite Y muchas veces Poniéndole humor Humor Y haciendo una cosa Que me llamó la atención En Iquique Una solidaridad Más de barrio Que era impresionante Pero también Eso que Yo pasé cinco días Y cinco días La gente Y me llamó mucho La atención La situación Que tenían Los inmigrantes De Iquique Que por ejemplo En el caso De los colombianos Que no están Acostumbrados A los terremotos La verdad Que ellos Estaban aterrados Y cuando ya Ellos se veían Estaban viviendo Una catástrofe Absoluta Además de haber Algunos de ellos Perdido sus cosas La mayoría de ellos No habían tenido Sus casas destruidas Pero cuando la autoridad Dijo ya Vuelvan a sus casas Ellos no se atrevieron Porque estaban con pánico Y durmieron En una frazada En unos colchones Muchísima gente Y muchos días En un parque El que hay como A la afuera de Iquique Hacia altos pisos A la intemperie total A la intemperie total Bueno igual Igual hay noches Que me dio frío a mi Y entonces Hace frío Y era porque A ellos De verdad Les daban mucho susto Y era porque No están acostumbrados Como nosotros A vivir en tierra De temblores Y terremotos Claro Cinco días estuviste ¿Y con qué te quedáis De esa experiencia? Con Hay ciertas cosas Y como Tengo como una imagen De Después de que suena Esa Sirena La sirena De tsunami Entonces la alerta de tsunami Entonces de repente Ves a todo el mundo Todo el mundo desplazarse Y gente Y gente Y gente Y gente Caminando A los distintos lugares Que se había indicado Como de resguardo Entonces El estadio de Iquique De repente Eran las dos de la mañana Y era como Pleno día Y llegaba la gente Pleno día No Era una cantidad de gente Toda llegando al estadio A instalarse Entonces era La cancha toda ocupada La gente ya preparada Con frazadas Con esas carpitas Que son como de playa Las guaguitas A pasar El día Bueno A pasar la noche De partida Y sin saber mucho Cuando podías volver a tu casa Entonces me acuerdo Esa imagen Además como que El estadio tenía luz Porque un montón de sectores Vicky Que no tenían luz Que tenía luz De estadio Entonces una cuestión como Iluminada Llena de gente Y que de repente Había que correrse Porque aterrizaba Un helicóptero Era bien fuerte Especialmente ver Esa cosa como Me acuerdo como un señor En silla de ruedas Así como una señora Llevando a su marido En silla de ruedas Será Son cosas que Que las tengo Como grabar Oye Monse No han pasado Tres años De ese mega incendio En Valparaíso El puerto vuelve a enfrentar Una situación Súper crítica Donde Queda al desnudo Las enormes dificultades Precariedades Pobreza Y problemáticas Que enfrenta Un puerto Que en esta ocasión Además se mostró Mucho más vulnerable Porque uno ve las dos caras El año nuevo Con toda la fiesta La jarana Los turistas Termina el año nuevo Y volvemos a enfrentar Un incendio que es dramático Te tocó estar En el anterior En ese que Fue noticia mundial Digamos Si ahora fueron 200 casas Y fue una tragedia enorme El incendio que te tocó reportear Insisto Prácticamente tres años Fueron cuántos Más de dos mil Cerros complejos ¿Cómo se va a recuperar todo esto? Era como una especie Como de No sé De cuadro Como del apocalipsis Es decir Cuando tú empiezas a caminar Y eran cuadras Y cuadras De escombros De pedazos De fierros retorcidos No diez casas Sino que eran cerros enteros La vida entera Consumida instantáneamente Por las llamas A mí siempre me abruma eso ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a reconstruir todo esto? ¿Por dónde se parte? ¿Por dónde se parte? Exactamente Entonces eso yo creo que fue Y a mí Bueno, a mí el tema Como de los incendios Me tiene súper Angustiada La verdad, sí No, porque creo que Aquí tenemos que hacer Algo más estructural Es decir No puedo creer Que con la situación Que está viviendo Chile Esta sequía Que todos los expertos Dicen que no va a terminar Calentamiento global Un montón de ciudades Como Valparaíso Que son especialmente vulnerables A los incendios forestales Históricamente Claro Entonces no puedo creer Que no exista Porque yo creo que quizás Claro La CONAF Y todos los organismos encargados Han reaccionado a tiempo Pero no puedo creer Que no exista un sistema Más eficiente Mayor inversión Para detectarlo A tiempo Más preventivo Que reactivo Sí Es decir Con drones Con He estado averiguando Que existe tecnología Y claro Todo el mundo dice No hay plata Yo creo que al final Es mucho más caro Todo lo que ha pasado Que invertir En un sistema De verdad De detección De prevención De incendios En lugares más vulnerables Que nos hagan dar Un salto adelante Porque esta cuestión Es una pérdida Del esfuerzo De miles de personas De la fuente de trabajo De un montón de personas La cantidad de negocitos Que son finalmente El sustento de una señora Del cerro en piedras negras En Valparaíso Ese negocito se quemó Y ese es el gran problema No solo se quemó tu casa Sino que tu fuente de ingresos Claro No, entonces es un desastre La verdad Monse me decía Que caminaba ahí Por cerros Totalmente consumidos Por las llamas En un panorama apocalíptico Literalmente ¿Qué fuiste descubriendo ahí? ¿Qué historias fuiste rescatando? ¿Cuáles fueron las cosas Que más te golpearon Te llamaron la atención? Que finalmente Bueno, una de las cosas Que me llamó la atención Es lo irregular Y lo precario Que todavía La situación de viviendo en Chile Porque una vez más Las que se quemaron Fueron casas Que por un lado A mí me parece bien Que son gente Que se tomó los terrenos Porque no tenía Donde vivir Y en Valparaíso Pasa mucho eso Y tú dices Ya, si no tiene Donde vivir Y fue armando Sus casas Como de manera irregular Entonces muchos de ellos No tenían Alcantarillado Y por qué los incendios A veces son tan difíciles De apagar en esa zona Es porque no hay Agua disponible En el alcantarillado No hay Tampoco posibilidad De poner las mangueras En lugares cercanos Entonces también Me llamó la atención Como lo precario La cultura de Valparaíso Y la singularidad De la identidad De Valparaíso Que es súper Particular Y que uno Que es tan cerca Y uno la desconoce Cómo esta cultura De los cerros Cómo se van armando Cómo se van subiendo Cómo van armando Sus casitas Y colgándose un poco De la luz de allá Y que en el fondo También Valparaíso Encierra una pobreza Muy grande Muchas veces Escondida En la geografía De los cerros Que como que explota Con estas cosas Y son problemas estructurales Que no se solucionan bien Entonces la verdad Es que como que uno Se choca con esta cuestión Que se repite Una y otra vez ¿Cuántos días Estuviste en el incendio? Como cinco días ¿Dónde dormía? Y me acordé mucho Lo que hizo Charp ¿En Nueva Alcalde? Claro Porque en el fondo Me acuerdo que nosotros Estaban mucho en el albergue Y yo me acuerdo Uy, qué buen tema Mira, se me estaba a punto De olvidar Porque lo discutimos El otro día Pero claro Tú viviste la experiencia Del incendio anterior Sí Donde en ese albergue Si entraron las cámaras Si sacaron las cuñas Si conversaron con la señora Que lo había perdido todo Y que solo tenía Un colchón para dormir Claro Yo me acuerdo Que ese albergue Que era una cantidad De gente increíble Que era un caos Adentro y afuera La cantidad de ropa Que tú decís ¿Cómo van a sacar? Es decir Eran kilos y kilos De ropa Que la gente llevó Para ayudar Pero que tampoco Estaba seleccionada Entonces también tú dices Claro La solidaridad Hay que organizarla Para que funcione De todas maneras Entonces me llamó la atención Que en este incendio Dijeron Ropa no todavía Necesitamos esto y esto Que eso fue bueno Yo creo que hay que organizar La solidaridad Y me acuerdo Que en ese albergue Había mucha gente Me acuerdo Que había unas piezas Donde se me partió el alma Porque eran unos colchones Apenas unos colchones Me acuerdo Haber visto Una imagen Con un par de viejitos Te lo juro Con los pantalones rotos Solitos Porque tú no sabías Porque de verdad Gente que la trajeron Del cerro Y ahí estaban Las trabajadoras sociales Tratando de ubicar A sus parientes Entonces Una soledad Una La verdad Una adversidad Muy grande Y todo esto En un estado Choc Choc Entonces me acuerdo Como haber visto A una pareja Viejitos En choc En un colchón Y me acuerdo Que había un señor Con una Colega Con una cámara Que iba a entrar A esa pieza Y ellos estaban Como acostados Y yo le dije Loco No entré Si eso es como Privado Entonces yo creo Que ahí hay un tema De límite Que igual la prensa Tiene que resguardar Yo en lo personal Le dije Le propuse A nuestro equipo Que no grabáramos Dentro de las piezas Que en el fondo Que eso era parte De Algo De cierta Privacidad Que hay que guardar Más todavía Cuando estás En el sufrimiento Exacto Y es el último Espacio de intimidad Que te queda Es ahí Si entras a cámara Se rompe cierta dignidad Pero hay dos caras También Porque hay gente Que dice Bueno pero es que Si esto no se muestra La gente no se sensibiliza Y si la gente no se sensibiliza No llega la ayuda Porque no podemos esperar Que el Estado Se haga cargo Cuando los privados También se pueden poner Porque hay que hacerlo rápido Yo creo que lo de Char Fue demasiado Yo creo que Había una solución Intermedia En el sentido De que Tú podías organizarla En la prensa Al interior Del albergue Porque También uno De alguna manera No solo por sensibilizar Sino que también Por informar También te interesa Conocer la historia De una persona Que estaba ahí Que es lo que necesita Qué es lo que fue Lo que le pasó Qué es lo que quiere Todo eso también Tú lo puedes contar Y eso también Vale la pena saberlo No solamente Es por generar solidaridad Sino que también Eso es información Usted dice que Alcalde fue muy extremista Fue muy extremo No creo necesario Tampoco prohibir Creo que A mí me cargan Las prohibiciones En general Entonces creo que Prohibirlo Más si es a la prensa Creo yo Creo que La libertad de prensa La libertad de acceso De la prensa A distintos lugares Pero sí creo Que Él también tenía Me parece bien La inquietud De resguardar La privacidad De las personas Vanificadas Y creo que eso Se podría haber hecho Mejor Se podría haber hecho En el patio Un lugar De los periodistas Donde uno pudiese Ir a buscar un testimonio Y si quería Venía Con más cuidado Quizás con más turno Pero cerrarlo No lo creo Que es la solución Finalmente Tampoco creo Que sea una buena señal Para él Políticamente Que haya Cerrado Como que si los periodistas Tuviéramos la culpa De un montón de cosas Que la verdad Que no tenemos la culpa Es decir Es como culpar Es muy fácil hoy día Es decir Oye la prensa Es la que crea El mal ambiente La prensa Es la que genera La mala disposición Frente a la política Lo que quieras Pero yo creo que Es un poco Reduccionista Tapar el sol con un dedo Ahora Poniéndome en el pellejo Del alcalde Que es difícil Por la situación Que le tocó enfrentar Recién asumido Uno dice Entre esta alternativa Que me da y tú De organizar Como un plan Anexo De Hagamos como una suerte De conferencia De prensa Dentro del albergue Pero no se viole La intimidad Mientras Están los cerros Incendiados Y la gente Necesita mil cosas Parece ser mucho más fácil Decir que esta cuestión Se cierra Fuera los periodistas Next Voy al otro problema Me imagino También hay un rollo Obvio Obvio No es tan fácil De tomar esa decisión No es tan fácil De pensar en un plan Que concilie Las dos fuerzas A la gente Y que hay que examinar Monse Una conversación Punzante Polémica Que tuviste Fue con Tania González ¿Y en cuándo? Tania González Aquella mujer Que quiso ser doctora Ay, la falsa doctora Y era la falsa doctora De la Universidad del Mar Esa historia a la vuelta Breve alto Seguimos haciendo Mentiras verdaderas Por primera vez Monse Rata Alvarez En nuestro programa No te vayas Oye, ya son las Tomaguitas Me está diciendo Tras no chartas Ah, mejor ni te digo la hora Pero estamos en vivo Indirecto A las 4.45 A las 4.45 Que son las 9.45 Recién Oye, pero que temprano Te quiero agradecer Desde ya Entonces que estés con nosotros Porque la trasnoche Que te va a pegar Es monumental Yo te diría Que mejor pasís de largo Bueno ya Hay varios buenos Por aquí Conocemos todos los Antros del sector Todos los poliches ¿Quién es Tania González? ¿Y qué pasó contigo Al momento de enfrentar A la llamada Falsa doctora De la Universidad del Mar? Es que yo no sé Si la gente Se acuerda bien del caso Reconstruyamos Reconstruyamoslo un poco Porque en el fondo Cuando se destapa todo El escándalo La quiebra El fraude De la Universidad del Mar Con estas carreras truchas También Y que finalmente Llevó a cerrarla Cuando en el futuro Los sueños De cientos de estudiantes Una de las piezas claves Una de las piezas claves También como de este fraude Fue Tania González Que era Terminó siendo Una de las Finalmente Directivas De la carrera De medicina Y empieza a correrse Como el rumor De que ella Empezó en enfermería Después Y finalmente Termina siendo La doctora Y comienzan A aparecer las pistas De cómo ella Habría falsificado Finalmente Incluso robado Ido a robar El certificado A la Universidad de Chile Con un cómplice Para timbrarlo Hacer todo eso Es decir Robarlo De una oficina Pero ella Estudió mucho De medicina Entonces hablaba Esa gente que habla Más que médico Hablaba como el doble De un médico En lenguaje Con la jerga En lenguaje Claro De la jerga Médica Entonces tenía Muchas La licencia médica La letra Aún menos entendible Claro Entonces me acuerdo Como que yo tenía El expediente Con todo lo que Ella había hecho Y irle Poniendo cada uno De los datos Y era una mujer Que era Era una mujer Como Pálida Con una trenza Rubia hasta acá Con unos anteojos Una suavidad Para conversar Nunca se puso Nerviosa Siempre me Fundamentó Que porque eso Era un error Que ella efectivamente Y tú estabas ahí Con las pruebas El dato duro Sobre la mesa Pero irrefutable Sí Igual Es el expediente De la investigación Del fiscal Eso después Fue un juicio Claro Y ella efectivamente Toda esa investigación Salió Para el juez Como cierta Y fue condenada Pero entonces Una mujer Que uno le iba poniendo Le iba poniendo Y ella te lo iba negando Todo Y tú sentías Sabías que ella Que a mí lo que Más me impresionó En esa entrevista No era que estuviera Mintiendo Ella Se estaba creyendo Su rollo entero Ella había creado Ella había construido En su cabeza Y en el mundo Y era un genio Se engañó ¿A cuántas personas? A una universidad Y me acuerdo Que ella estaba En el sector Como Uno de los sectores Especiales De la cárcel de mujeres Donde por ejemplo Estaba María del Pilar Pérez Por ejemplo Entonces son como Los mayores delitos De connotación social Y todo están En una parte especial De la cárcel Que no en la cárcel De alta seguridad Quizás en otra parte Una forma de resguardar Su integridad Es un criterio Que yo Son delitos De alta connotación social Son los que están ahí ¿Qué implica Digamos Para el reo Para el interno? Es un Mejores condiciones ¿Están en mejor Situación? Sí Es raro Es un criterio Y me llamó la atención Esa vez que fui No he vuelto a ir a la cárcel Desde esa vez Que fue hace tres años Y Ahí ella Entonces Lo que más me llamó la atención Es que ella Estaba muy convencida Ella se construyó una vida Ella se transformó En directiva De la escuela de medicina Y el resto De las internas De las presas La adoraban Si al fin tenía Una doctora En la cárcel Porque efectivamente Sabía mucho de medicina Entonces Y me acuerdo Que se me acerca Una de las presas Me decía ¿Qué puede hacer usted señorita? Porque ella No estaba Ella no es para estar acá Ella es una profesional Me decía la otra presa Es una verdadera profesional Porque ella la tienen aquí Con nosotras Tras las rejas Qué locura Entonces fue muy Muy impresionante Ese Ese Llega un minuto Que te Pero honestamente Te Te descolocaba Siempre Te confundía Sí Me acuerdo Cuando entrevisté ¿Tú te acuerdas De ese caso De un ejecutivo Del Banco Estado Que tuvo Un juicio Que lo condenaron Por abuso De sus hijas Incluso era con violación Después ese juicio Se anuló Después se hizo Otro juicio El otro juicio Se anuló Y en el tercer juicio Él salió Inocente Y cuando Justo estaban A punto de De conocerse El resultado De ese tercer juicio Yo lo tuve que entrevistar Y ahí yo me enfrenté Fue súper duro Porque en fondo Yo me leí El expediente De la parte Creyante Que lo acusaba Y Me leí El expediente De la defensa Y era como Los dos son contundentes Por eso te digo Que los expedientes No son suficientes Los dos Hicieron su pega Y los dos eran contundentes Y al final Yo llegué a la entrevista Diciendo Voy a ver Voy a hacer las preguntas Que hay que hacer Pero ¿Qué me pasa a mí? Y me acuerdo Que fui Y que me costó decirlo No tenía ahí un juicio Es que traté de decir Un juicio Todo el mundo me decía No, mira, mira Aquí es súper contundente Todas estas son las pruebas El gallo lo van a condenar De nuevo Y yo dije Ya, voy a escuchar Y me pasó a mí Y me costó confesarlo Porque todo el mundo me decía Monse, no podí ser tan Ingenua Que yo le creí Por una cosa como De feeling Tan mal no estaba Y finalmente Él salió absuelto Pero yo le creí Y los compañeros míos Que estaban en el camarógrafo Y todo No le creyeron Entonces El equipo que estaba ahí En la intimidad De esa conversación Sí, sí Entonces ahí es como Mentira, verdad Al final Y uno tiene que hacer Las preguntas que hay que hacer Obviamente En eso yo no me confundí En ese caso Pero sí Todo el mundo Al salir de la entrevista Como este era El tercer juicio Y habían estos dos expedientes Finalmente lo que me preguntaron Mis compañeros ¿Le creíste o no le creíste? Si eso era muy importante Para hacerse La verdad Como un juicio Justamente De lo que era el caso Oye, y uno cortito Que va en otra línea Ese piropazo Que te tiró Pepe Mujica Ay, lo amo Pepe Mujica Siempre en calidad de rockstar Con la discusión De la legalización De la marihuana ¿Tú sabes que Me dice famosa en Uruguay? ¿En serio? Sí Yo estaba Quizá la gente lo sabe Cuando vi Era para Algún cambio de mando Cuando asumió El segundo Hubieron a Michel Bachelot Ese fue Marzo también Y me acuerdo Que estábamos transmitiendo El noticiero Íbamos a hacer Tele13 Desde ese balcón Con la moneda detrás Ya Y Pepe Mujica Que nos da la entrevista Llegamos a hacer la entrevista La embajada en Uruguay Que hay en las ondes Y nos pasó algo Con el equipo Se atrasaba Yo estaba nerviosísima Porque Pepe Mujica Y así Tenía que ir Y la cámara no prendía Y la cámara no prendía Y el móvil Los enchufaba Cosas que tú sabes Que pasan en la televisión ¿Aspecitos técnicos? Entonces era Te lo juro que yo Y yo poniendo así Como la mejor cara Metiéndole conversa A Pepe Mujica Pero tampoco Metiéndole tanto Para que no se me cansara Porque Igual él estaba Ya venía de Valparaíso Ese día estaba cansado Y empieza la entrevista Después de 45 minutos Tratando de arreglar la cámara Y justo era el tema De la legalización De la estatificación De la estatización De la marihuana De las plantaciones de marihuana Entonces yo le pregunto No sé qué Ya le digo yo Pero si yo voy a Uruguay Como turista Y quiero fumarme un pito ¿Qué hago? Se me dice Me mira las piernas Y me dio mucha risa Bueno Vos sos una piba irresistible Así que lo vas a conseguir Vos sos una piba irresistible Estoy seguro que No tendrás problema Y te descolocó Entonces yo le digo No es que me costó entender Porque yo soy una piba irresistible Entonces yo soy ahí Y ahí me reí Y todo muy divertido Pero al día siguiente Me llamaron De tres radios uruguayas Me entrevistaron Para una revista de Uruguay Me querían hacer Pero si no lo pudimos Hacer como una especie Como de enlace Con la televisión uruguaya Porque Parece que no era tan frecuente Sí, pero nunca Yo no recuerdo Que era Sí, poco Nunca Yo había escuchado Entonces la verdad Que yo me sé Con eso me sentí pagada Oye, ¿qué me decís? No fue muy divertido Otra experiencia que te tocó Bien importante Fue yendo a México Juárez Conocer una ciudad Tremendamente estigmatizada Por el narcoterrorismo Y bueno Todo lo que sabemos La frontera Además Y el muro Sí, eso fue Eso ha sido como De los De las coberturas Que me tocó hacer Este año Una vez más interesante Este rollo también Este rollo del muro de Trump A esta altura Uno en la cabeza Lo veo como una caricatura Sí Y tú viste algo Que era muy tangible Es que a mí me llamó la atención Que cuando se discutió Durante la campaña Presidencial de Estados Unidos El muro Todo el mundo decía Ay, pero Trump Quiere construir un muro Pero cómo puede ser No sé qué Y resulta que el muro En un 30% Está construido De antes Sí En el fondo Si tú ves toda la frontera Estados Unidos Que en el fondo Es una frontera Muy artificial También Porque nosotros Tenemos una frontera Geográfica En el fondo Con Argentina Aquí la cordillera Esto es En medio del descampado Hay un muro En medio de la nada Hay un muro Entonces Que es por los acuerdos Territoriales De que aquí empieza México Y aquí empieza Estados Unidos En el fondo Si es eso Pero el muro existe Y Me acuerdo que andábamos Con un periodista De allá De Juárez Que fue súper importante Y nos dijo ya Y yo Yo estaba Haciendo la cobertura Por Juan Gabriel Pero en el fondo Quise ir a hacer Un tema como del muro Aprovechaste Sacaba de una patita Y hicimos un tema de eso De ahí Él nos lleva A una especie Como de De población De media agua Que había A unos 10 kilómetros De Juárez Se mete por unos caminos De tierra Unos basurales Y de repente Nos encontramos Una visión del desierto Donde Hasta el infinito Un muro De acero Enorme 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 Que ya estaba construido Pero acá Lo estaban haciendo Y eso fue impresionante Porque Maestro Era esto Y de repente Y como estaban haciendo el muro La reja Antes había una reja La sacaron Entonces tú dabas un paso Saltabas la zanja Y estaba Estados Unidos Y aquí estaba México Y de repente Nosotros nos quedamos mirando Y desde la población Desde una media agua Aparece un niñito Con dos coca colas Heladas Y dos paquetes De papas fritas Y empieza a caminar Y llega hasta el muro Y se las pasa A los mexicanos Que al otro lado Estaban construyendo Que eran norteamericanos Que tenían residencia Y les pasa Esta Y los niñitos Conversando Con los Constructores del muro Con los constructores del muro Entonces nosotros Nos quedamos como mirando Y todo Después Le preguntamos Y le preguntamos Y llegamos a grabar Entonces empezamos a grabar El muro Cómo estaban construyendo No sé qué Y ahí aparece El gorila Un gorila gringo Y ellos están No, no pueden grabar No pueden grabar No sé qué El gorila es la mitad De la nada ¿Qué ha sido ese gorila ahí? Claro, porque el fondo No, porque había Era una construcción Entonces había camioneta Había grúa Todo esto más Alejado del lugar mismo Entonces cuando vio Que había una cámara Y nosotros estábamos Conversando con quienes Estaban construyendo Se acercó Y nos dijo No, pero súper amablemente Este es el teléfono Aquí tienen que llamar Para pedir la autorización Para grabar Esto es muy interesante Monse Porque la gente No tiene noción de esto Es decir Cuando se discute Respecto del muro de Trump Se caricaturiza Se considera Que es una idea Aberrante Loca y que Claro Y que atenta contra todo Mientras que en silencio El muro ya se estaba haciendo Hace rato Con o sin Trump Claro Existe en Ciudad Juárez En toda esta parte Y se sigue construyendo Porque tú ves En todo este desierto Que está Este muro Que mide Cuatro metros de acero Que tiene un par de hoyitos Para mirar al otro lado Y en otra parte Hay pura reja Pero reja con alambrado Electrificada y todo Ah, y me acordé De algo muy impresionante Lo que pasa Que en ese sector Donde estaban construyendo El muro Y donde el niñito Le dio las Coca-Cola Y conversaron Es un sector muy simbólico Porque una vez al año En el Día del Inmigrante Se celebra una misa Ya Que viene toda la gente De Estados Unidos Y toda la gente De México Y se celebra Una misa ahí Separada por la reja Entonces cantan Pero están juntos Pero con la construcción De este muro Ya no había más posibilidad Te quiero preguntar Sobre algo muy polémico Muy interesante Es cierto Que nuestra tal Parece ser alcaldesa De la comuna De Providencia No me responde Hacemos un breve alto Y seguimos con más Electrizante Este capítulo Ya volvemos Mira ahí la tienen linda Parece foto de campaña Es cierto Que José Rata Alvarez Aspira en algún minuto De su vida Ser alcaldesa Y además No de cualquier comuna De la mía De la comuna De Providencia Casi nacida y criada Mira la cámara La cámara de Evelyn Matei Es la 2 Esa que está ahí Te puedes hablar Directamente a ella La de José Pa La de José Pa Razzuriz Es la 4 Y la de Cristian Lavea Si hay algún tema pendiente En la pluma En la cámara 3 Te la dejo ahí Oye pero está difícil Dedicarse a la política Hoy día Es un mal Es un negocio Difícil ¿Cuándo no hací esta idea Monse? Siempre Es que a mí siempre Me ha gustado la política Es decir siempre Pero me da mucha lata Hacer leyes Yo creo que muchos políticos Que quieren ser políticos No quieren ser parlamentarios Y por eso quizás No van hoy día No fueron hoy día A asistir Al hemiciclo Pero Porque la verdad Que muchos de los Que quieren política Hacer política Quieren hacer Que les gusten eso Acción Estar ahí en terreno Y a mí Me mata el tema urbano Soy como obsesiva Con los temas Como de De calles De parques De espacios públicos O sea cuando tú salías A la calle Estás ahí en esa No todo el rato Oye pero cómo Esta cuestión La construyeron así Si debería ser otra forma Y no sé qué Y siempre Siempre Cómo conciliar El desarrollo Que no sea Una Como una Como exclusiva Excluyente Pero que también Conserve el carácter De barrio Son los temas Que me dan vuelta Siempre En el fondo Pero en algún minuto Y te lo pregunto Súper en serio Esto es un proyecto A futuro Concreto Me ha pasado Que era súper concreto Que Familiarmente conversado Si todo el mundo Me apoya Pero el fondo Es como la idea loca Pero me ha pasado Que con la política Como es ahora En el minuto En que está Me ha desalentado Un poco En ese En eso Pero porque Te da un poco De susto Porque siento Porque siento que Uno puede pegarse El costalazo Por un lado Impredecible Porque hay que tener Un tipo como De muñequeo Que no sé Si me sale Tan natural Entonces quizás También Y también sé Que si me acerco Ingenuamente A la política Voy a salir Tranquilada Entonces no sé Si sé acercarme De una manera Menos ingenua Finalmente ¿Tiene esa muñeca Alejandro Guille ¿Crees tú? Yo creo que sí ¿O está entrando Desde la perspectiva Ingenua y le están Andando por todos lados? Ingenua En eso Alejandro no es No Yo creo que Eso él lo sabe bien Y él se pudo mover Y llegó a ser senador Sabiendo cómo se mueven Los hilos de la política Más allá de que Su discurso sea Finalmente Que no queremos Esta Esta Pero Alejandro Llegó sabiendo Y jugando Esas reglas Finalmente Se coquete un tiempo Con el partido socialista Ahora con el partido radical Y esa cosa La sabe hacer Eso no Eso no estoy diciendo Que sea un defecto De hecho creo que Es una cualidad Que tú necesitas Para ser político Las reglas del juego Y los políticos Que no saben hacer política Que esta cosa Como del De leer De influir De no ser tan directo De Hay que Si la política Es así Otra cosa Es que tú la uses mal O que seas medio Maquiavelo para las cosas Pero creo que Es la regla de la política ¿Crees que Alejandro Guille Va a ser el próximo Presidente de Chile? No sé No soy Carliños No soy Carliños Oye Bueno La dejamos ahí Para mí me encantaría Ser alcaldesa Pero también he pensado Que todavía tengo Muchas ganas De seguir haciendo televisión Y seguir siendo periodista Entonces Son incompatibles Incompatibles Hoy Hoy No sabemos Que nos depara El futuro no está escrito Afortunadamente Mira La alcaldesa Llegando ahí Pedro de Valdivia Pisoado Guín ¿Un consejo a Evelyn? ¿Un consejo a Evelyn? Sí Yo creo que el tema Porque su gran bandera Es la seguridad ciudadana Hubo portonazo Anoche en mi cuadra Evelyn Partamos por ahí Por ahí Es decir La padre Al lado de la mía Un portonazo Que nos tiene un poco asustado Y que yo creo Que no hay que politizar El tema De la seguridad Pública De la seguridad ciudadana Porque nadie Ha logrado darle Con el palo al gato Porque es muy complejo Entonces yo creo Que decir que El gran sello de ella Va a ser el logro En eso Creo que hay que ser Humilde En el sentido que A ninguno Ni de los gobiernos Ni de la concertación Ni de la nueva mayoría Ni de Piñera Ni de nadie Logró de verdad Generar una Respuesta Que hiciera un cambio Sustancial En el tema de la seguridad Porque es complejo Recordemos ¿Recordáis Piñera Que en campaña Se les acabó La fiesta A los delincuentes Y fue un eslogan Digamos Claro Y en el fondo Los índices No lograron bajarse Y todo Porque yo creo Que el gran error Que tiene en Chile La política Es meter el tema De la delincuencia En las campañas Presidenciales En las campañas Municipales Porque en este tema Hay que colaborar Finalmente No es marketing Hay que colaborar Entonces Y no hay que simplificarlo Como Yo no sé de verdad Si estos globos Con estas cámaras Han logrado Disminuir Yo creo que han disminuido Los asaltos En los puentes De la dehesa Quizás Pero no sé de verdad Cuánta eficacia Tienen esas cosas Y yo creo que Las cosas de seguridad Es un conjunto de cosas Finalmente Oye Monse Te quiero Que vamos a agradecer Esta visita En primera vez En la entera En verdad Y te hice trasnochazo Que vas a dormir Mejor ni te digo Si no te hablan tanto No Si Aquí nos relajamos Aquí soltamos la lengua Bueno parece que sí Te resultó Trending topic nacional Te vas a ir de vuelta A la casa Respondiendo tweets Ah verdad Si que tenía harta pega Ya entretenida Antes de volver a dormir Monse Gracias por acompañarnos hoy Hoy día Duelo de mujeres Guapas y talentosas La quieres conocer Ella se llama Vanessa Bordi Fue mi candidata En aquella Bedetón Si Fue mi candidata Yo estaba ahí En los teléfonos Calladitos Tranquilo Dejé de contestar Y me concentré En lo que estaba pasando En el escenario Por lejos La más elegante Por lejos El espectáculo Más fino Que vi aquella noche Y hoy la tenemos Con nosotros Para mí es un honor Un placer Este programa Me da esta clase De privilegios Conózcala Es argentina Pero de corazón Chilena Es hasta colocolina Miren Es probablemente La trasfundina Más chilena Que ha pasado Por estas tierras Modelo animadora Baluarte de la vida sana Y concurrente asistente De varios eventos sociales Hoy Vanessa Bordi Las está haciendo todas Si Porque además De estar en la conducción De Morandé Con compañía Desde 2012 Esta declarada Hincha de Colo Colo Se encuentra En plena internacionalización De su carrera En tierras aztecas Y también indagando Los comentarios deportivos En el espacio online De Mega Operación Rusia Pero ¿Qué hay de la vida Más íntima De esta mujer De 33 años Con casi 17 años Viviendo en Chile Los planes De la escultura Albanesa Están lejos De desarrollarse En otro lado Si no más bien Concretarlos aquí ¿En qué etapa está? ¿Tendrá ganas De convertirse en mamá? ¿Echa de menos Argentina? Vanessa Borgy La chica Morandé La fanática Del cuadro popular La apasionada Por la roja De todos Llega esta noche A Mentiras Verdaderas A revelarnos Su lado más íntimo Oye, nada haría presagiar Que venía a Chile Como por Cortito Una semanita Así como que vengo Miro y me voy Y ya eres Técnicamente chilena Vane Bienvenida Guapísima ¿Te dieron la nacionalidad? Ya hace mucho tiempo Soy chilena Atrás de mí Bueno, en realidad Nací allá Estuve Bueno, toda mi infancia Pero me hice Mujer Me hice Lo que soy ahora Aquí en Chile Así que Te esposaste Sí No, suena como carcelario También Más bien te casaste Sí, pero en realidad Crecí acá Porque antes Era la vida familiar Y no mucho más que eso Saliste al mundo Porque también vivía en Pilar En un lugar, claro Muy chiquito en su época Que era Está cerca de Capital Federal Pero era campo Hoy en día es completamente distinto Pero era campo Y me hice acá Formé mi vida acá Mis amigos Todo, mi familia Oye, entiendo que llegaste a Chile Justo antes Casualmente antes De la gran crisis económica Que vivió tu país Era ahí bien chica Tenía ahí ¿Cuánto? 17, 18 años En el 2001 Casi alcanzando la mayoría de edad Sí ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Cuál fue el argumento? El inicial, digamos Siempre fui bien hiperquinética Desde chica Y me propusieron Siempre tuve como el sueño De ser modelo De ser actriz Yo hacía de todo Cuando era pequeña Hasta voy a scout Hacía folclor Todo lo que se pueda ocurrir Hacías de todo Sí, sí Era bien histriónica Hice incluso arte dramático Cuatro años Estuve en la agencia En la agencia de Ocomodels Hice varias cosas Y yo tenía como siempre Una meta Un sueño Que era llegar bien alto A lo que era modelaje Y me propusieron irme Por un tiempo A Chile Probar suerte Sí, igual Te pagaban pasaje Alojamiento y demás Y todo eso Te lo van restando De tus trabajos Y a probar suerte Ahora, cuando tú vienes a Chile A eso voy ¿Era probar suerte O habían campañas ya cerradas? Es que siempre es así Un poco la vida De la modelo Cuando no eres conocida Vas a probar suerte Las agencias de modelos Te pagan todo Pero después Te lo descuentan De los trabajos Te lo descuentan todo Así es Apuestan por ti Y después hay que facturar Sí ¿Y qué pasó en ese poquito tiempo En Chile? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te pareció este país? Porque bonito lo que me dicen Viví ahí casi en el campo Y te encontrás con el país vecino Que es otra realidad Otra idiosincrasia Otro mambo Yo creo que quería crecer Porque también estaba Un poquito antes de llegar a Chile Estaba estudiando psicología Adelantando materias del CBC Que allá se estudia un año Antes de entrar a la universidad Entonces ya estaba en Capital Federal Quería crecer a pasos agigantados Entonces me vino perfecto Y llegué a Chile Y no entendía nada Todas las palabras Me acuerdo Al tiro Ya No, no Pucha, ahora las tengo todas pegadas Así que ya No las distingo Ya no me acuerdo Ni cuáles son las Las argentinas ¿Tus viejos no estaban muy achacados Preocupados por esto De que se nos va la niña? Siempre vieron mi alma aventurera Entonces ¿Se la abarcaron? Sí, sí Hoy en día quizá mi mamá me dice ¿Por qué te dejé ir tan joven? O, o Bueno, pero los hijos son así Cuando tenga hijos Yo creo que también lo voy a entender Que después tienen que volar Es simple Pero me encantó Chile Enseguida llegué Hice un comercial Me acuerdo de una multitienda Y me fui enamorando de todo Y de ahí partió todo Sí Me fui enamorando de todo Bueno, mis amistades empezaron a crecer Después empecé a estudiar relaciones públicas Me puse a pololear Empecé a tener más amigos chilenos Entonces Ya todo mi círculo giraba alrededor de chileno Y creo que por eso ellos me ayudaron a enamorarme de este país ¿En qué minutos China entra en tu biografía? Porque en esto de ir probando suerte como modelo Terminaste muy lejos Esto me la contaste cuando alguna vez nos pillamos en el 13 En algún festival de viña Y me contaste que tú eres de China Y yo quedé bien impactado No, yo amé China también Yo me enamoro Siempre trato de sacar o resaltar las cosas buenas De cada lugar al que voy Incluso de las personas Fui a China en el transcurso Desde que llegué en 2001 hasta ahora Fui a China, España, varios países Y eso es parte de ser modelo Puedes conocer de forma gratuita A varios países En los que ellos te quieren para trabajar de modelo Y por ende varias culturas Así es Y me encantó Aprendí un poquito de chino Ya quería quedarme a estudiar chino también Sé decir algunas palabras Y algunas palabras también las recuerdo Hola, ¿cómo estás? Las cosas básicas que creo que uno tiene que saber Para convivir con otras personas Aparte ellos en el lugar en el que yo estaba Que era Wanzhou En esa época ellos no hablaban mucho inglés Entonces era Ni hao, ni hao ma Hola, ¿cómo estás? Ni hao mao Ni hao mao Ni hao mao Es ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No sé Gracias Che, che Che, che Nos vemos mañana Min, cien, cien Min, cien, cien Había muchas cosas Como por ejemplo Está muy caro, sabía decir Porque yo regateaba todo Típico Está el juego Los chinos son entradores Galanes Respetuosos Distantes ¿La relación con los hombres ¿Cómo se daba? No Bien distante Muy distante Ya no tuve Cercanía, digamos O amigos chinos Amigas sí Pero sí son bien conservadores Según lo que yo me daba cuenta Y lo que me llamaba muchísimo la atención Es que en esa época no había robos No había ningún tipo de inseguridad Ya Me acuerdo que lo máximo Viví un año y medio allá Y lo máximo que vi fue que alguien Se quiso robar una bicicleta Y entre todos lo agarraron Pero no tenía ningún tipo de arma Ni nada Simplemente pasó corriendo Y se quiso llevar No, ese tipo de cosas No, tengo miles de experiencias en China Y divertidas No sé Yo tomaba mototaxi En China En esa época había Y me subía al taxista Él no hablaba inglés Obviamente Yo trataba de decirle a dónde iba ¿Y el mototaxi Tenías que ir abrazado? Abrazado Como si fuera mi pololo Te ponían un casco Que era de bicicleta Prácticamente O menos Que de bicicleta Y bueno Se me voló Tengo también una marca por acá Que me quemé con el escape Ah, porque tenía Ah, era así de perro Y regateando además En chino No, no ¿Cómo se regatea en chino? Taicuela, Shifu Está muy caro, señor Entonces él me decía Model, model Que era modelo Yo decía Meio, meio No, no, no Claro Yo decía que no Que era estudiante ¿Cómo se regatea? Me gustó Taicuela 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 era como Está caro No sé si lo pronuncio bien ahora Pero sí Y eso era como un Pa' todo Iba a comprar cualquier cosa Taicuela Taicuela No, porque en todos lados Se había regateado No, en un No sé Pero el rollo de ser turista O que te veían como modelo Te trataban de afanar En ese sentido Como cobrarte más De lo que correspondía O no está en la cultura No, no Yo creo que era Para todos Todos sabían Que había que regatear Así es la En esa época Sí Hoy en día No sé cómo será Taicuela Fue una experiencia maravillosa Oye, Vane A ver Para entender Porque te toca enfrentar Una idiosincrasia Es una cultura súper conservadora Pero a la vez Así hay catálogos De la ensería De ropa interior De ropa interior ¿Cómo funciona? Y digamos Cómo el cliente O la agencia O digo El que está al otro lado El chino Se enfrenta a esta mujer Latina Guapísima Alta En calzones Otenes Bueno Es que No solamente estuve en Guangzhou Estuve en Beijing Shanghai Al principio no me fue muy bien Esa es la verdad Pero después cuando llegué a Guangzhou Ese fue mi mercado Perfecto Ahí agarraste onda Sí agarré Ya caché lo que querían ellos Así que dije Ya sé Tengo que sonreír en cada casting Les gustaba el cuerpo de mujer Pero como carita sonriente Entonces yo caché Y dije Esta es la mía Yo sé lo que voy a hacer A ver Cómo no entiendo Entonces llegaba Y siempre era como Que poner el cuerpo como en ese Que miran que tenías bonito cuerpo Porque era un segundo En el que te miraban Y te elegían o no Pensemos que este es un casting No pero no me ibas a parar No pero después Pasó mucho tiempo Tenía 10 años menos La cámara 2 Empezó el Yo no entendía nada Yo solo entendía Cuando decían Que vos no estabas gorda Eso lo había aprendido Porque lo escuchaba mucho Entonces yo le preguntaba En la castinera Qué significaba eso Ahí te dice No dice que está Con un poco de peso Ahí se repetía Hay un tema Como de la delgadez extrema No 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 Solamente querían Para la lencería Bonitos cuerpos Entonces tú llegabas Te ponías como así en esa Y te cerraías ¿Cómo era antes? Por ejemplo Cuando tú cachaste Cuando antes De descubrir Que eso es lo que ellos querían O sea Qué pasa con la mirada sexy Matadora Hot En realidad ¿Al chino no le gusta eso? Yo creo que no Yo creo que les gustaba más La dulzura Lo natural Y creo que es parte de Uno adaptarse A la cultura Del país en el que está O también el tiempo Hace que uno Se relaje Y sea más uno Y no esté pensando En tengo que quedar En el casting Y demás Y los catálogos Y los comerciales Y demás Se hacían porque Ahí estaba muy cerca De Hong Kong Y había que vender catálogos Y había que vender ropa Todo el día Entonces salía un catálogo Y mañana Se hacía otro Muy exigente Mucha competencia Mucha sola Cuando estaba ahí en China Estaba ahí sola Estaba ahí pololeando ¿Cómo Como que un viaje A esa distancia Tan joven Imagino que en pareja Se sobrevive mejor Digamos Cuando llegué allá Estaba sola Y me puse a pololear allá ¿En China? Sí, en China Pero no con un chino En su minuto Con un argentino Ah, pero ahí hicieron Macha al tiro O sea, entre medio Puro chino Sí, incluso él vivía en Chile En su época Yo no lo conocía acá Sino que lo fui a conocer En China Del otro lado del mundo Qué locura Tiraron onda al tiro Sí ¿Y por qué volviste a Chile? Porque me decís En su minuto Que ya había llegado a onda En Chile Sí, en su minuto Yo creo que todas las cosas Pasan por algo Yo tenía la mentalidad En ese minuto Porque al principio Me fue mal en China Y después dije No, a mí me tiene que ir bien Me leí un libro De autoayuda Me acuerdo Y dije Mi mentalidad va a cambiar Todo va a ser distinto Y así fue Y desde ese día Yo dije Si no me salen las cosas Algo mejor vendrá Y en ese minuto A mi pololo No le estaba yendo tan bien Y dijimos Bueno, es momento de volver Yo también me volví Decidimos volver Él estaba haciendo exactamente Lo mismo que tú Sí La misma pega Sí, la misma Y decidí volver Y fue maravilloso Yo dije Yo en realidad Quería quedarme un tiempo más Para aprender chino Porque encontraba Que era el idioma del futuro Y no estaba tan equivocada Fue 10 años atrás Y dije Tenía que quedarme 3 años En China Estudiando en la universidad Y lo pensé Y dije Quizá puedo estudiarlo en Chile Y ahí cuando volví a Chile Realmente Sentí que me hubiera Y era lo que me dice Me estaba yendo bien Entendí el código Estaba funcionando Quería aprender chino Pero A este otro Le estaba yendo mal Pero eso también Son cosas que pasan Son decisiones Que uno toma Volviste por amor En el fondo Y por otras cosas también Romántico Yo creo que también Extrañaba mucho a mi familia No cualquier mujer hace eso No, he hecho Cosas más bonitas por amor Pero eso no se va a decir No se va a contar ¿En serio? Sí, como llegar No sé A Madrid de sorpresa No Pero es para que se estaban portando bien Porque si no De sorpresa a sorpresa Sorpresa a sorpresa ¿Tocando la puerta? Sí ¿Qué haces acá? Sí Gracias ¿No fue con ese polo? No, fue con mi marido Ah, mira Esta se llama la política La política de la compensación Para que después no Para que después no me arreten en la casa Ya me está mandando mensaje No dormir en la casa del perro en el patio También, también No, pero yo creo que todas las cosas pasan por algo Son decisiones que uno toma Y no me arrepiento de ninguna de las cosas Que he vivido en mi vida en general Y sé que mejores cosas aún vendrán ¿Cómo se llama él? ¿Quién? El amor de tu vida Tu marido Danilo ¿Cómo conociste a Danilo? Fue casualidad Yo no estaba buscando nada Es más A mí no me gustaba él No me gustó por harto tiempo ¿La puerta del corazón cerrada? ¿Con siete llaves? Con siete llaves Completamente Con llaves Sí Y le costó mucho Pero espérate Contexto ¿Tú de dónde venías ahí? ¿Venías ahí saliendo de una relación? Saliendo de una relación Ya Una persona que quería muchísimo Un gran amigo Que lo conocía desde los 17 años Amigo mío desde esa edad O sea, una terminada de aquella Dura Sí, porque son esas personas que Más allá de haber tenido una relación amorosa Son tus amigos Pasan a ser tu familia Él también venía de una ciudad muy cercana Donde yo vivía en Argentina Entonces nos conocíamos de chicos Y eso sí es difícil Porque también para respetar Al empezar una relación nueva Para respetar a tu pareja Tienes que dejar cosas atrás Claro Y obviamente fue así Pero conocí a Danilo Y todo fue precioso Pero cuando tú me decís No quería nada con nadie No me gustaba él ¿Qué tuvo que hacer él Para conquistarte? Creo que se tuvo que mostrar tal cual era ¿Cuánto mérito tuve que hacer? Vamos a cosas concretas ¿Cuánto se demoró en darte un beso? Por ejemplo Un mes ¿Un mes? En un mes Imagínense el otro Un mes Oye, pero no Para Danilo, si nos estás viendo Un samurái Un oriental Paciente Bueno, pero yo también te voy a decir Cómo lo conocí ¿Te digo? Un mes Escucha Yo lo conocí A él En un after office Con un trago La camisa abierta está por acá Y con dos mujeres al lado Ah, bueno Sí No, no Entonces yo no quería saber nada Con una persona así Pero posibilidad O sea, fue la peor Primera impresión Sí Después cuando lo conocí Con sus hijos Porque él tiene dos hijos La Antonia De 17 Y Marco De 15 Ahí me mostró Lo que era él Como persona Ah, y te volteó Porque te mostró Su verdadera cara Sí ¿Y él en qué andaba En esa época? ¿Andaba en carretero? Muy Yo creía que salía con la mitad de Chile Andaba pasándolo mal Andaba pasándolo muy bien Y en plan como Soltero Codiciado Es que él se había hecho una promesa A ver Él se separó Él, bueno Se divorció Entonces dijo Yo no me voy a enamorar más Y esas son esas promesas Que algunos hacen Y dicen Yo no me voy a enamorar más Yo no voy a estar No quiero tener más hijos Yo no quiero casarme Nunca más Corazón de roca Sí No tenía corazón Sino que tenía una roca Eso mismo le dije yo Upa Y bueno Y no solamente fue que yo lo conquistara a él Sino que también tuve que conquistar a sus hijos Claro Porque al tener dos hijos Yo no estaba No estaba dispuesta a compartir nada O no No sabía cómo hacerlo Y tuve que aprender también Sí, que heavy Así que fue por los dos lados Ahora, pero espérate Cuando tú me dices corazón de roca Cuando él se acerca a ti Se acerca en plan como Oh, y está súper guapa esta Argentina Me la voy a conquistar Y después vendrá otra chica y otra chica O contigo el corazón de rocas hablando ¿Sabes la verdad? Yo creo que fui la única que le dije que no Ah, y eso, el desafío Lo mataste Yo creo Sí, porque igual es buen mozo Tiene su pinta Tiene su pinta Entonces Es inteligente Tiene varios ¿Le cerraste la puerta en la cara? Sí No No, no, no Podemos a lo más ser amigos O sea, conocer Este samurai Se demora un mes En conseguir un ósculo Un beso Un mes ¿Quiere decir que todos los días Lo intentó durante esos 30 días O se vieron en el mes dos veces? No, lo vimos muchas veces Siempre era una mentira tras otra Porque a mí me llevaban engañada Un almuerzo Iba después, no sé A la oficina Porque teníamos una amiga en común Que trabajaba con él ¿Y aparecía? Siempre aparecía Ah, orquestadísimo Sí, sí, sí Él dice que no Pero sí, seguro Al menos por ellos dos Almó todo el tinglado Sí ¿En qué minuto tú logras Finalmente concederle ese momento? Qué lindo Me dieron como ganas De dar un beso en este Tú estás casada Así que te preocupes Pero es que como Un mes como que me dan ganas Yo te vi haciendo cositas malas El otro día en el programa Ay, como que te toqueteaban Sí, ya te vi No, no, no Cada momento de mucho estrés Ya casi mucho calor Simplemente lo que pasó acá fue Se malentendió A la terapia Volviendo a lo milenario del yoga A lo tántico A lo natural Ah, fue un momento especial ese Pero no nos desviamos de la conversación Y quiero saber Eh, me vas a dar un beso No, perdón No, no era así Quería Me vas a dar un beso No Un mes ¿Cuál fue el momento en que tú finalmente le dijiste Ok, ya A ti misma, ¿no? Porque conversar eso muy mata pasiones No, no Tampoco Tampoco lo busqué No era que estaba desesperada por darle un beso Simplemente Él como que me dijo Eh, no sé Como que Exacto Me acuerdo que el día del cumpleaños de una amiga Salimos a comer cuatro Los cuatro Y él me dijo ¿Me vas a dar un beso? Y yo le dije Yo no doy besos si no estoy pololeando Le dije Opa Una rayada de cancha Pero era mentira Obviamente ¿Cuántos veces le damos sin pololear? Solamente Se lo dije a él Porque había que hacerme la duda Y me dijo Ya, pololeemos Ahí Dijo eso O sea, en el fondo Ah, qué lindo Te pide A la antigua A que aprendan nuevas generaciones No, de mentira Qué iba a ser de verdad Te buscan solamente el machi Y después A revolcarse Así se hace Como antes Yo Fue una mentira Era él lo único que quería Era besoquearme Estoy segura Pero como se demoró más Todo lo otro Claro Ah, o sea Para entrar en jerga rumpi Grado 2 Grado 3 Ya había que tirar anillo Digamos No, tirar anillo no Pero sí ver que realmente Quería algo de verdad ¿Esto viene en serio? Sí Mira Oye, Vane Qué brava Y el hombre es toico Insisto Un samurai Sí ¿Eres muy celosa tú? Era muy celosa ¿Ya no? No ¿Y por qué eras muy celosa? Eh, creo que son inseguridades Ni siquiera en seguridad Es del otro O sea, no es que No confía en la otra persona Sino que Yo soy muy insegura Hay pocas personas lo saben Pero las que me conocen Saben que Que realmente Me es muy difícil Soy insegura con el cuerpo Soy insegura con todo Con todo Que género Que uno diría Y esta conversación es muy interesante Porque Uno pensaría que Que soy muy segura Que tú me ves Y yo me paro En una alfombra roja O en el programa O donde fuere Él me ha ayudado muchísimo A sentir esta inseguridad Ya llevamos Cinco años Casi casados Y Me ha ayudado muchísimo En el tema de la seguridad Él todos los días Se levanta y me dice Que me veo preciosa Aunque sea un monstruo Y ¿Y dónde crees tú Viene esta inseguridad? Te lo pregunto Porque Mujer guapa Empoderada Independiente Que viaja Desde chica Que se hace cargo De su vida Uno dice ¿Dónde está la inseguridad? ¿Dónde se incuba? ¿Crees tú? Creo que fue En un periodo En el que yo estaba Un poco débil Porque estaba alejada De mi familia Y tuve un pololo Que Siempre me recalcaba Las cosas negativas En su minuto No sé Tenía unos kilos más Y Eres baja Eres gorda Eres morena No vas a triunfar Y No te lo decía Directamente Pero Como esa persona Había pasado a ser todo para mí Yo realmente creía Eso Y al estar tanto tiempo Con esa persona Esa persona Se había tomado Todo para mí Y creo que A todos nos ha pasado En algún momento De nuestra vida Que brutal Y O sea Pasivo-agresivo En el fondo El tipo ejercía Una violencia Táxica Una presión psicológica Podíamos decir Una presión psicológica Una violencia psicológica No pongamos nombre No Y te lo digo porque Porque en el fondo Tú estabas ahí Tú desarrollaste Cierta dependencia De él Sí Y por ende Todo lo que él te decía Cada cosa que él te decía Era clave Para tu seguridad O inseguridad Sí Yo soy Muy de entregar Soy muy efusiva Soy muy pasional Y cuando me entrego Me entrego En su totalidad Esa persona Pasa a ser todo Para mí Principalmente También cuando uno Tiene la familia lejos Pasa eso Y sí Realmente no No fue tan positivo Pero por suerte Pude salir rápido De esa relación Y tú me dices Los celos son por inseguridad Entiendo de dónde Viene la inseguridad ¿Cómo los celos Se daban Rienda suelta Digamos En su minuto En su minuto Uy Rompí Las peores cosas Que has hecho Rompí un par de celulares Lo rompiste Sí Rompí un par de celulares O sea No era cosa de meterse Al whatsapp Era cosa de romperlo Sí Pero ya no Ya no soy así Ya no No me meto a celulares No me meto a redes sociales Creo que si uno Quiere encontrar Siempre va a encontrar algo O va a pensar Que vio algo ¿Y para qué? Es el tema Se puede dar Para malinterpretar Una lectura Digamos Falsa O rara Pero yo creo que Cuando uno se mete A buscar algo Va a encontrar algo En función de que Va a leer algo Está buscando Algo Que está en otro tono Que se malentiende ¿Por qué le pusiste ese jaja? Claro ¿Por qué ese corazoncito? Es el corazón Porque uno Como una forma De ser Buena onda Nada más Claro Pillín No Te lo digo porque Te caché Pillín No lo sabes A mí el emoticón Que me gusta Carlos Lobo Ese que sale el monito Como tirando un vecino Ah sí Me encanta Yo ese se lo mando a todo el mundo Y ese se malentiende No, no Yo se lo mando a todo el mundo Así que no pueden decir nada ¿Se casaron en Las Vegas? Nos casamos en Chile Pero para Quiero saber si te casó Elvis Sí o no No, Elvis fue el testigo Porque estábamos solos Fue el testigo De verdad Pero con su nombre normal Y además Y además nos cantó Y sí Nos casamos en la Whitechapel El Elvis que tocó Era en la etapa decadente Más recordete Cuello alto O más bien De fotos por internet Estaba bastante bien Estaban buenas Su voz era Más juvenil Más juvenil Sí, sí Que se tapa de acá adentro También tiene lo suyo De patilla larga Y con esa voz da lo mismo Oye ¿Se casó con Elvis de testigo? ¿Qué onda casarse en Las Vegas? ¿Cuál es el espectáculo? Es que en realidad Nos tuvimos luna de miel ¿Ya? Porque nos fuimos de vacaciones Con sus hijos Que estaban más chicos Más pequeños Entonces dijimos Ya al año Nos vamos a Las Vegas Yo recién ahí empezaba En Moranté Pero dije Ya había hablado con el canal Con la Ina Sáez también Y les dije Yo comienzo Pero en tal fecha Yo la tengo reservada Yo me voy a casar a Las Vegas Entonces empecé Y al tío Me tuvo que reemplazar a alguien Pero fue la única vez Que falté A Moranté Con compañía Y feliz Organicé todo Y dije La misma fecha Nos casamos allá Nos casamos Hoy día Este tema de Sentir más seguridad Porque tenías un hombre Al lado que te da seguridad Yo creo que es súper importante Que tu pareja te dé seguridad Contrario a la historia Que me contabas ahí antes Te ha ayudado también A lidiar con algo Que no es fácil Que son los hijos De tu pareja También ha sido un tema Me lo comentaba ahí En un principio sí En un principio Ellos no estaban Acostumbrados a compartir A su papá Y yo tampoco estaba Acostumbrada A compartir una pareja Pero hoy en día Somos tan amigos Y hace un par de años También que Yo creo que todo fluyó En un año Nos hicimos íntimos Yo no me voy a olvidar jamás Que Marco me dijo Yo siempre te quise Vanesa incluso Mucho antes que la Antonia Me decía Bueno las mujeres También somos un poco Más complicadas Y más con el papá Es como sentimos Que nos vienen a quitar Nuestro lugar Y no Con la Antonia Hoy en día Somos amigas Hemos ido de vacaciones Juntas a Miami Solas Diez guías Ah Yuntas Sí súper bien Por suerte Sí Oye Vane Ser chica morandés Con la mano en el corazón Cuando te ofrecen La posibilidad Qué prejuicios tenía Y qué fuiste descubriendo En el camino Porque está lleno de mitos No que las chicas morandés Terminan flirteando Con el Quique No que todo este rollo De la mujer De objeto Las tallas de doble sentido Poca ropa Todo este mito Qué significaba para ti Antes de entrar En realidad no había Ningún mito para mí Porque yo no miraba El programa O sea yo ahí En estado virgen Sí Sinceramente Al cien por cien No solamente Eso Sino que no veía El programa Entonces no sabía Mucho de él Entonces de partida Cuando terminé La medetón Que ahí conocí a Quique Porque yo no lo conocía Y Nasaez Se reunió conmigo Nos juntamos Converse en Mega También conversé Con la gente de Mega Me aclararon Cómo era el programa Que iba a cambiar Un poco El rol de la mujer En este programa Sino que iba a ser Mucho más familiar Todo el vuelco Que tuvo Morendez con compañía Entonces Yo en realidad En general Trato de no tener Prejuicio de nadie De nada Ni de nadie Trato de conocer A la gente De conocer El lugar donde voy a trabajar Y ver cómo se van dando Las cosas Y fue genial Hasta el día de hoy Bueno estoy súper agradecida Yo Los adoro A todos Algunos más Que otros Porque uno se hace Más amigos Pero ¿Quiénes son tus favoritos? Ah mis favoritos Ah es que después me matan Si no habigo alguno Pero la Belén El Toto Miguelito Bueno Quique lo adoro Porque no solamente Lo conozco a él Nos ha invitado A ir a su casa del campo Con la Jose Que es su señora Al Caco Que es su hermano Bueno Hay muchos Cristiano Enríquez Beto Con todo me llevo Increíble Hoy en día Que está la María José Embarazada También le mando Un besito gigante La Paula Es que es muy rico El ambiente incluso No solamente de Morandé Sino De verdad En cada camarín Nos llevamos todos muy bien Muy muy bien Y eso es Exquisito Un ambiente de trabajo así Yo creo que lo valoro Antes que Que no sé Que tener un punto más De rating o no Respecto de los mitos En torno a las chicas Morandé y el Quique ¿Qué nos podés decir Respecto de eso? ¿Qué te habían dicho antes? No, no me habían dicho nada Empezaron a aparecer Cuando yo empecé en el programa Que empecé a escuchar Que se decía esto Que se decía el otro Chiquín en los diarios Sí Yo realmente te puedo Decir por mi experiencia Que lo conozco bien a Quique Que conozco a su familia Y realmente No es así Conmigo es un siete Es un gran compañero Un amigo Un profesional Un caballero Exacto Un caballero Entonces yo no te digo Que eso es cierto Al contrario Yo creo que la fama O el éxito Como a muchos otros animadores Le trae ciertas desventajas Como son estos mitos Que se Que se hablan en torno a Yo trabajé con don Francisco También En Atrapa los millones Dos temporadas Después en la gala También de Atrapa Y la misma Y lo mismo También se inventan Muchas cosas Y no son ciertas Que le coquetea a las modelos Realmente yo Por experiencia propia Te digo que no es así ¿Y nunca te tocaba Un animador Conductor Medio Mani suelta No Un productor Y mani larga No Que recuerde no No nunca No Espero que no me toque Bueno yo creo que también saben el carácter que tengo Entonces Saben que me hago respetar Y me hago valer No dejaría que alguien Me insinuara algo Y si no Trataría de ponerlo en su lugar Eso es clave Porque por ahí va también Sí En cualquier trabajo En cualquier pega Más allá de con quien te vaya a enfrentar ¿Estás contenta hoy día? Sí Contenta Feliz ¿Estás contenta Habiendo desarrollado esta historia en Chile? Sí Yo acuesto muchísimo más Esto recién comienza Esto recién comienza No Quiero saber ¿Cuándo tu nacionalización fue oficial? Uy ¿En qué año? ¿Argumentaste que ser colocolina Era algo importante para obtener la...? Colocolo es Chile Eso no necesito decirlo ¿De qué equipo eres? Yo soy colocolina Ah muy bien Ya ¿Cuándo vamos al estadio? Pero no soy tan militante como tú Pero puedes decir Yo te invito Yo soy malo para la pelota Yo entonces aquí los cabrón No pasen en la liga No juegan afuera No me invitan ni a mirar Soy socia Soy socia y además Ni de público me invitan Soy socia del club ¿Tú eres socia del club? No Por eso te digo Hale tres lucas mensuales Vos sos militante, nena Me digo yo cuando nene fui Y viví la fiebre de la Copa Libertadores Y por eso soy colocolino Bueno esperemos que Yo vengo del norte También soy algo de Cobreloa Ah ya De en el norte Cobreloa Acá en Santiago Soy del Colo No sé de qué idioma estás Parece un chileno hablando como argentino Sí, sí Me nacionalicé hace como Harto tiempo Ya no sé qué año exacto Y fue en esa época además Que el registro civil está Agonatado Sí, sí Costó Sí, costó muchísimo Creo que los trámites En Chile se demoran mucho Y se demoró más de un año Mi nacionalidad Pero feliz Ya la tengo Soy chilena Tengo mi pasaporte chileno Y salgo como chilena Orgullosa De los colores que siento míos No reniego No reniego de donde he nacido ¿Qué te dijo tu mamá Tu viejo Tu viejo Respecto de ¿Cómo quieres ser chilena? Al principio Mi papá Mi mamá principalmente Pero ¿Cómo? 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 No, no Es imposible Reniegas de tus raíces No, se enojó No tenía ningún argumento Pero se enojó ¿Pero por qué se enojó? Porque sí Porque no puede ser chilena Porque sos argentina Simple Simple Es más No tiene sentido esta conversación Tenemos una Tengo una amiga Que es la Eliana Albacete Que ella se siente súper argentina Ama este país Pero se siente súper argentina Es más Tiene un tatuaje Que dice Made in Argentina Y también lo mismo Pero es que Valesa Uno no puede hacer nada Con lo que siente Es simple Yo cuando voy a la cancha Vibro Con el himno chileno No reniego de donde nací Pero me formé acá Esa es la verdad Antes era adolescente A los 17 años Hasta esa edad Es como la vida familiar Pero yo me hice acá Y me siento orgullosa De todo Te hiciste mujer en Chile Sí Sí Y tengo Y creo que voy a seguir viviendo acá Y voy a tener mis hijos acá Mis nietos Espero que así sea Pero estoy feliz Me siento Más chilena Que muchos chilenos Y no es por Por de verdad decirlo Pero cuando Tantas veces que se habló Que si iba por Chile O por Argentina Eso ya no hay duda La gente que me ve en la cancha Se da cuenta Yo voy con la camiseta A flor de piel Y estoy esperando Que se cante el himno Y termina el himno Y todos seguimos cantando Pero para tan así Incluso cuando Chile Enfrenta a la selección Profesional argentina Tú Estás por Chile Es más Yo dije que si Chile ganaba Me iba caminando a los básques Y lo hice ¿Sí? ¿En serio? La primera Coma América Pagaste esa banda Oye, pero qué edatazo Y te fuiste caminando Caminando Sin truco No, ¿qué truco? No, que de repente Como a mitad de camino Una van No hay van No hay nada Está cortada la carretera Y te fuiste caminando Me volví en bus Claro No iba a caminar No sé 90 kilómetros de nuevo Pero sí Sí, sí Ay, Iván Y me dices Esto recién comienza Y me entero por ahí Que hay cierta proyección Internacional De tu carrera ¿Es cierto eso? Hay muchas cosas Hoy en día estoy En Morandé con compañía También estoy en Operación Rusia Que es un programa De internet De fútbol Que lo animo yo Y bueno Se habla de todo Lo que pasa en La Roja Jugadas polémicas Tienen que verlo ¿Tu jugador favorito? No hay un jugador favorito No, nena Tenés que tener un favorito A ver ¿Algún six pack Que te llame más? Ah, no, no, no Yo hablo de Futbolísticamente No Las calucas no se las miro Porque no está permitido Que se saquen la colera Así que la camiseta Hablemos de los machos No, yo te podría hablar De La seguridad Que da Bravo En la cancha Para la selección Mira esa cosa elegante El capitán Esperemos que Si bien hoy no le está yendo bien Caballero Tan bien afuera Que demuestre toda su seguridad Y lo buen arquero Y bueno O sea, si te doy a escoger Dentro de ese plantel de estrellas Te quedas con el capitán Bravo Yo me quedo con todos Porque es el equipo Es un equipo Eso como titular de la cuarta Es un equipo Yo me quedo con todos Estoy hablando futbolísticamente Pero me gusta la seguridad Pero me gusta la seguridad que Bravo Le da a todo el equipo También me gusta la garra de Medel Me gusta el empuje No sé Todos tienen una característica Muy particular Todos cumplen un rol muy importante Bueno y si no Ya estuvimos viendo en la China Cup Que si bien el equipo titular Sigue siendo el mismo Podría haber buenos recambios Oye, pero es que no entiendo esto Porque hoy día a la Habana Te habla de futbol Pero con una Sapiencia al detalle Pero entiendo que en Argentina No estáis ni ahí con el futbol ¿Cómo demonios? Una potencia mundial Como es tu Es tu primera patria Campeones del mundo Y no te interesaba el 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 fútbol Es que mi familia No jugaba Ni metegol jugaba Mi papá no es Claudio Y tampoco mi tío Entonces mi familia Nadie miraba futbol Nadie le interesaba el futbol O sea, no era tema No era tema ¿Y aquí cuándo fue tema? Cuando mis amigos Empezaron a decirme Que eran colocolinos Entonces en los asados Empezaba a hablar un poco Empezaba a hablar de la discusión Claro, fui a la cancha Empecé a aprender de futbol ¿Fui tan monumental? Sí, al monumental ¿Y qué pasó ahí? En realidad al principio No era un buen momento Para ir a la cancha Porque no estábamos pasando Por el mejor momento Estábamos en la quiebra y demás Pero éramos de los pocos colocolinos Que seguíamos yendo Y me empezó a gustar Lo que es el futbol Empezó a gustar Esas idas con los amigos El asadito después Todo, todo lo que Es una fiesta en realidad El fútbol Yo por ejemplo soy colocolina Pero respeto a todos No sé, a la gente De la católica De la U Y de todos los equipos Yo creo que Siempre el respeto Es lo principal Y no estoy a favor De las agresiones O de las No sé, lo que pasa Muchas veces cuando perdemos Y demás Las peleas Absurdas Oye, pero que heavy Las vueltas de la vida En Argentina Ni ahí con el fútbol Ya acá Amor Fútbol O sea, no cachabas Allá de boca Nada, nada No era cuestión No, no pescaba nada No, nunca me interesó Allá el fútbol No era de ningún equipo Espérate, que me distraje Con esto del fútbol Retomamos ¿Hay cierta proyección internacional? Sí, hoy en día estoy en Haciendo Soy rostro aquí De las farmacias De Dr. Cimi Y así me conocen En México Hice un comercial allá Empezaron a buscar Información De mis trabajos Y demás Y me propusieron ser La animadora De un matinal Podría decir Que se llama Vivir Mejor Pueden buscarlo en YouTube Ahí está Mira, oye Con un look Así medio talía Es un poco look De ahora también De este como igual Esa cámara mexicana Te dio un look Un poquito más azteca Puede ser Es un programa En el cual Soy la animadora Hago entrevistas También cocino Hago ejercicios De todo un poco Es como un mini matinal Y se pasa todos los lunes A las 5.20 de la mañana Por Televisión Azteca Te ve Azteca y Televisa Oye, ¿qué me dicen? Vamos a hacer un breve alto Y vamos a seguir hablando Sobre este vuelo internacional De Vannevor Y hacemos un cortito alto Y seguimos con más mentiras verdaderas No te vayas Escúchame bien Un lugar sano y apacible En Ñuñoa, Holanda 3362 Esquina Simón Bolívar Pueden seguir sus coordenadas En Facebook, Instagram, Twitter Y también su canal de YouTube Seguimos conversando con Vannevor Y a esta hora de la noche En vivo y en directo En vivo y en directo Son las 12.44 minutos Oye, Vanne Vas a trasnochar ¿Tú? Y otra noche Es mi vida hace trasnoche Nena Yo que te quería preguntar Porque muchas veces Las chicas morandés Siguen un vuelo propio, ¿no? Y vuelan a lugares A veces insospechados ¿Te gustaría conducir Tu propio programa de televisión? Claro que sí Como estamos Pero en Chile No lo que estás haciendo en México En Chile Sí, me encantaría No me cierro a nada Próximamente voy a empezar En un programa de radio Me gustaba De lunes a viernes En la Radio Tiempo Creo que eso me va a servir mucho Para soltarme aún más Creo que México también Me sirve para eso Para soltarme Para sentirme segura Para saber más Para estar actualizada Todo es un aporte para mí Yo voy aprendiendo día a día Y sí, claro que me gustaría Tener un programa propio El crecimiento sería entonces Ir dejando atrás el modelaje Y abocarte 100% en la animación Por ejemplo Es que no sé si hay que dejarlo ¿Por qué habría que dejarlo? Claro, se pueden combinar Creo que los roles Son totalmente compatibles Yo voy a tratar de mantenerme Lo más healthy posible Y eso va con un estilo de vida Entonces siempre me vas a ver bien Y modelar No, no, no Es más Ahora prontamente voy a hacer una campaña El rostro de Kaiser Así que me van a ver Ahí en ropa interior Yo sigo haciendo lo mismo Más allá de que por ejemplo En México Este haciendo la animación De este matinal Creo que son totalmente compatibles Y Vane Tenemos un archivo Desclasificado Ay, de qué año Donde vemos una Vane Borgi Mira Ahí está Desfilando en Mujeres primero Acá en la red Con un look Muy invernal Miren, miren Tienen los ojos más achinados Eso tiene que haber sido Ay, qué lindo Tenía mascarita de niña Sí, te vi más chica ahí Sí Y aparte que son las 8 de la mañana También El achinado por el horario También, también Estamos recién despertando A ver, no Pero todavía no había usado Aparatos en los dientes Yo te digo que esto fue Hace como 8 años Yo creo Fácil No tienen No saben Más de cuánto fue Ay, guapa Y te pasaste Mira, claro Ahí vemos cómo se convierte Ay, qué vergüenza Oye, no Pero cómo ¿Cómo llamamos este acuento? ¿Tiene algún nombre? No sé Ni me acuerdo qué es eso Esas tiritas Roco interior Dice ahí Oye, cuidado ahí No está De cadera No tengo mucho Que mostrar de cadera Esas tiritas Son bien inquietantes Si tú lo dices ¿Dónde las venderán Esas por ejemplo? Ay, en todos los lugares En todos lados Después te pasan los datos No digamos marcas Pero después te pasan los datos Oye, Ivana ¿Quién te trae unos de regalo Para algún No sé Para que yo haga el regalo Claro Cuéntame una cosa Animar un matinal, por ejemplo Ya que estamos viendo acá justamente Mira, no me cierro de verdad a nada Me encantaría animar un programa propio Y me gusta lo que es la cercanía con la gente Ya sea un matinal Ya sea algo de cultura En el que puedas compartir Con todo el mundo Y conocer más de ellos De salud De nutrición En realidad Sé de fútbol también Entonces Y también lo que no sé Puedo aprenderlo Pero eso no depende de mí Sino depende de la posibilidad Que te den O el espacio Que se cree Y piensen en ti Para eso Oye, Ivana Yo te quiero agradecer enormemente La visita Es que la miro en el monitor A la Ivana Qué linda es ¿Ves cuánto? Déjala ahí un poquito Qué linda te ves Ivana Muchas gracias Preciosa Bueno, me vas a ver Mucho más linda Yo creo en la gala de viña Estoy preparando algo muy especial Con tanta anticipación Yo soy muy programada Quiero saber Hace cuántos meses Empezó a orquestarse Esa alfombra roja Yo tengo el vestido listo No Que no es lo mismo Que llevar el vestido Y todavía no me habían invitado Yo tenía el vestido listo Sí, de verdad Yo soy muy programada En junio Ya empecé a buscar la tela La compré afuera Ya Lupi Gajardo Quien me viste hoy también Es la diseñadora Que me va a hacer el vestido De alto impacto Sí, porque Nosotros como comunicadores Tenemos que estar Muy conectados con la gente Entonces De la mano de Lupe Gajardo ¿Qué se viene? Vamos a hacer arte Ya Y tecnología A través de la empresa cognitiva Ya Que son expertos en tecnología En tecnología artificial Vamos a Hacer de la mano de Watson Que todos los sentimientos De las personas Que estén Escribiendo a través De las redes sociales Se vean Proyectados De alguna u otra manera En mi vestuario No, pero que te fumaste Que te fumaste ¿Vane? Esa es la Inteligencia artificial Así es Esa es la onda Para Viña Sí, sí, sí Estamos haciendo algo Te juro Transparencia Cuerpos pintados Escote infartante Mira Piensa La empresa cognitiva De la mano de Watson Que son Lo mejor en inteligencia artificial Ya ¿Qué puede haber en mi vestuario Que se proyecte Todo lo que ustedes van a escribir? Así que es En parte también Un modo De estar más cerca de ustedes Un agradecimiento A A A las redes sociales Hoy en día Estamos muy conectados Bueno Dejamos la inquietud Para que nuestras redes sociales Ustedes especulen Que se imaginan En torno A ese vestido Que va a lucir La Vanessa En la gala de Viña Bueno, te quiero agradecer La visita Muchas gracias Por acompañarnos esta noche Nos despedimos Bien así somos Gran capítulo Hoy en Mentiras Verdaderas Mañana a 10 y media Un nuevo estreno Siempre en vivo y en directo Hasta la próxima Gracias